... Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, después de 25 programas especiales... ...cuatro series temáticas y 50 horas destinadas exclusivamente a la cultura... ...llega el momento de regalarte el último programa monográfico de la temporada... ...la última clase del curso y el último episodio cultural del año... ...señoras y señores, ya no hay tiempo que perder... ...bienvenidos al cielo de la posguerra en Sevilla... ...aquí comienza el último programa monográfico de la temporada... ...comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como decíamos, hoy despedimos una parte fundamental de este programa... ...he de confesarles que esto surge en el mes de septiembre del año 2022... ...cuando decidimos hacer este programa de Al Cielo... ...yo tenía una responsabilidad social cultural con esta casa y sobre todo con todos los seguidores... ...y todos los telespectadores de este programa, de este Al Cielo... ...por eso decidí contar con Jesús Romanos para que él se encargara de la parte histórica... ...de la parte artística, de la parte teológica de este espacio, de este Al Cielo... ...que levantamos cada miércoles de nueve y media a once y media de la noche. Pues bien, es importante decirles que... ...y sobre todo confesarles que Jesús Romanos comenzó con tan solo diez minutos... ...es decir, yo le daba diez minutos para que él me contara pues todo lo que estimara sobre arte, historia y cultura... ...entonces él tenía una sección durante los primeros cuatro programas... ...donde él se dedicaba pues a preparar en su libretita... ...y a contarme pues todo lo que él entendía que era interesante para nuestros telespectadores... ...esta sección duró tan solo cuatro programas... ...porque a partir del quinto se extendió de diez minutos a dos horas... ...eso fue en enero de 2023... ...eso Romanos se ríe, ¿qué tal? Buenas noches... ...eso fue... ...continúa la historia... ...eso fue de un modo un poco casual... ...resulta que estaba terminando ya la Navidad... ...entonces nos reunimos Curro, Rafa Cortegana y yo... ...y entonces me dijo Curro, bueno esta semana no hay nada de actualidad, no hay programa... ...digo, ¿cómo que no? ...y dice que sí, digo que no, que no... ...dice, bueno, ¿y qué hay de actualidad? Digo, ¿te parece poca actualidad que están en esta Semana de Reyes... ...todos los maravillosos nazarenos de la provincia de Sevilla... ...en culto y besa mano... ...y que está también Jesús del Gran Poder... ...vamos a hacer un programa de la iconografía de Jesús Nazareno... ...entonces me dice Curro, ¿tú crees que eso va a gustar? ...digo, eso va a ir como Talía, arrasando... ...entonces, os regalo un GIF, arrasando... ...entonces, ¿qué iba yo a decir? Hicimos el programa, vino Andrés y lo pasamos muy bien... ...a la gente le gustó muchísimo y aquí seguimos con las mismas ganas de soñar... ...como decía Mecano. Totalmente, pues entonces hicimos ese programa monográfico de Jesús Nazareno... ...y claro, nosotros nos dimos cuenta que la cultura vendía... ...más de lo que yo podía imaginar. Obritanto. Entonces, fue una propuesta, vamos a ser sinceros, de forma estratégica y proporcionada... ...es decir, si la cultura nos da audiencia, pues nos vamos a muerte con la cultura... ...entonces pasamos de esos diez minutos a dos horas... ...y de esas dos horas pasamos a hacer un contenido diferente... ...inédito, exclusivo en el mundo de las cofradías... ...que eran programas monográficos temáticos. Era la primera vez en Sevilla que un programa de cofradías apostaba por un programa cultural... ...de inicio a fin. Es decir, durante estas dos temporadas hemos apostado por la cultura de forma tan fuerte... ...que hemos estado incluso meses sin hablar de actualidad... ...para traerte las mejores series temáticas. Esta ha sido otra de las novedades de este contenido que te hemos ofrecido... ...y que te vamos a seguir ofreciendo. Es decir, series temáticas de diferentes ramas de la Semana Santa... ...como es la iconografía... ...por ejemplo, tengo aquí apuntado que este año hemos hablado de la iconografía de María... ...de la Asunción, de la Inmaculada, de las Pastoras y de la Virgen de Gloria... ...también hemos hecho el año pasado hicimos esa serie iconográfica... ...con las Dolorosas y con los Crucificados y Nazarenos... ...pero este año también hemos apostado por la serie estrella... ...que han sido la serie de los escultores con Montañés, con Juan de Mesa... ...con Astorga y con las Trucim... ...pero nunca nos podemos olvidar de la teología y de la religiosidad popular... ...de la mano de la vida de Jesucristo... ...pero no sólo la vida pública, sino la Navidad, la Pasión, la Muerte... ...la Resurrección y por supuesto la religiosidad popular... ...que es el título de ese segundo Congreso Internacional... ...pero es que hay más y conectamos ya con el presente... ...como estos señores no se habían quedado a gusto y les costaba dormir... ...como todavía nos quedaban tres programas antes de terminar la temporada... ...pues nos hemos inventado una serie histórica... ...una serie histórica donde estamos repasando la Semana Santa del siglo XX... ...sobre todo la Segunda República, la Guerra Civil y hoy la Poquerra... ...de esta forma coronamos esta temporada, como he dicho antes... ...25 programas especiales y más de 50 horas dedicadas exclusivamente... ...al arte, a la teología, a la escultura y a la cultura sacra... ...por tanto Jesús Romanov, hoy nos vamos con la Poquerra... ...que aviso, no será el último episodio de la Sevilla del siglo XX... ...y por supuesto espero que nuestros telespectadores hayan hecho los deberes... ...y hayan visionado y consumido ese programa de la Segunda República... ...y la Guerra Civil para poder entender lo que va a pasar hoy... ...que es la continuación de lo ya explicado anteriormente, ¿verdad? ...la Poquerra. Exactamente, lo que vamos a hacer en este programa es... ...sobre todo lo que lo hemos centrado en lo que es... ...el pontificado del Cardenal Segura... ...es donde se ha centrado lo que sería el periodo de la posguerra... ...que es digamos lo más cercano... ...habrá un próximo programa, lógicamente... ...en el que coja Bueno Monreal... ...y que cogerá la segunda etapa del franquismo... ...con lo que sería la transición. Perfecto, Jesús Romanov. Bueno, pues aquí comienza esta traca final... ...que hemos querido mencionarla de forma cariñosa... ...en nuestro título, nuestra titulación a este programa... ...la traca final de la cultura y el arte... ...que llevamos enseñándote durante toda la temporada... ...y lógicamente pues tenemos que contar con nuestros escuderos... ...que nos han acompañado a lo largo de toda la temporada... ...José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Un escudero, como decía al inicio de este programa... ...que ha sido uno de los fichajes de esta temporada... ...fichaje revelación, creo que te iniciaste... ...con Astorga, en la serie escultórica de Astorga... ...y desde entonces repites prácticamente... ...cada vez que hacemos una entrega cultural... ...y para mí es un honor, gracias José María. Yo estoy muy agradecido y el honor es mío. Bueno, pues hablando de honores... ...tenemos que hablar del señor Andrés Luque Teruel... ...que viene de estrenarse en ese debate... ...que hacíamos la semana pasada... ...en ese nuevo formato con Alberto Álvarez... ...y aquí está una semana más... ...Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Curro. Pues nada, encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué tal? Sensaciones de aquel debate... ...¿cómo saliste de aquella? Pues mira, muy contento... ...a mí Alberto Álvarez me pareció un señor preparadísimo... ...que argumentó muy bien y que... ...bueno, pues discutimos una serie de cuestiones... ...dicho lo de discutir en el buen sentido del término... ...o en el sentido académico del término... ...que es fundamentando las ideas... ...y yo creo que... ...que fue muy constructivo y que... ...que por lo tanto positivo. Por cierto, por cierto... ...Andrés, Luque y compañía... ...sobre todo a nuestra audiencia... ...es importante que no os asustéis... ...porque la semana que viene tenemos de nuevo programa... ...es decir, este es el último programa cultural... ...pero la semana que viene, el miércoles 17 de julio... ...terminaremos la temporada por todo lo alto... ...haremos dos tertulias, dos debates diferentes... ...haciendo un repaso de la temporada... ...sobre todo con los invitados y los colaboradores... ...más importantes de todo este año... ...de todo este curso... ...que poco a poco va terminando... ...y ahora sí nos quedan dos programas... ...y el miércoles que viene será el último... ...recuerdo, por cierto, importante... ...que este equipo después del programa del miércoles que viene... ...se va de cena, se va de fiesta... ...a celebrar un año más en 101... ...y recuerdo que en la cena, en la gala del año pasado... ...se estrenaba Juan Pedro Recio... ...Juan Pedro Recio, ¿qué tal? Buenas noches... ...buenas noches... ...te estrenaste en la cena del año pasado... ...y fíjate dónde estás hoy, ¿no? Uno más de este equipo y para mí es un honor... ...se fue mi puesto de largo a la cena de la televisión... ...y me había encantado... ...ha sido un año pues en el que he podido colaborar con vosotros... ...tanto en esta asiaga Semana Santa... ...con tantísima lluvia... ...que hemos estado allí... ...en el hotel de la Plaza Nueva... ...de vamos, de Fernández González... ...y bueno, pues también en el Viacrucis del Señor de la Redención... ...que la verdad fue un Viacrucis brillante... ...y desde aquí pues lo pasamos genial, ¿no? Pasamos una noche... ...bastante buena... ...viendo el retorno del Señor de la Redención... ...de la Catedral hasta Santiago. Muy bien, bueno, pues señoras y señores... ...este programa va a comenzar ya... ...están presentados los temas y los invitados... ...pero creo que está sonando el himno de España... ...Jesús Romano... ...la marcha real... ...y si hablo de España tengo que hablar de Jesús Romano... ...bueno, no, de mí no... ...tiene que hablar de todo el mundo... ...totalmente... ...pero tú eres un abanderado de la roja igualdad... ...que estamos viendo en pantalla... ...hombre, yo siempre... ...ya sabes que siempre digo... ...que el morado nada más que lo quiero... ...la túnica del gran poni... ...tomo ya, pues bueno, estamos poniendo este himno... ...porque como todos ustedes saben... ...ayer jugó nuestra selección española ante Francia... ...y nosotros no sabemos el resultado... ...sí, este programa... ...les informo que se grabó ayer martes... ...por la tarde... ...horas antes del partido... ...y bueno, queríamos tener una mención... ...un detalle de agradecimiento... ...con la selección española en estas semifinales... ...y yo creo que bueno, aunque no sepamos el resultado... ...yo creo que podríamos hacer una porra del programa de... ...bueno, del programa... ...del partido de... ...espérate, del partido de esta tarde... ...así que compañeros... ...¿cómo veis el partido de esta tarde? ...aunque los telespectadores ya sepan lo que va a pasar... ...yo sé que tú eres futbolero... ...a ver, cuéntame... ...¿cómo crees que se va a desenvolver el encuentro? A ver, a mí me gusta mucho el fútbol... ...yo soy aficionado... ...y además he jugado muchos años... ...yo... ...espero y quiero... ...y creo que va a ganar España... ...Andrés Luque, ¿cuál es tu porra? ...mirando a cámara... ...yo ahora mismo la pongo aquí... ...compañeros, vosotros también... ...id describiendo la porra... ...que aunque sirva de poco... ...bueno, por lo menos quedará constancia... ...de la quiniela de 101... ...ahí está... ...españa 2, Francia 1... ...goles de Olmos y de José Lu... ...gracias Andrés Luque Teruel... ...Juan Pedro Recio... ...¿cuál es tu quiniela... ...mirando a cámara con el resultado? Pues mi quiniela 3-1... ...sé que es difícil... ...porque Francia es una gran selección... ...pero bueno, España considero que es mejor... ...incluso que Francia... ...y bueno, ya era hora de enfrentarnos... ...a selecciones importantes... ...es lo que nos queda... ...si queremos llegar a la final... ...y ganar... ...así que yo apuesto por un 3-1... ...y a ver si es posible que Ayose... ...en la segunda parte sea uno de los que marque... ...José María Escudero... ...yo voy a ser la abeja negra... ...yo creo que Francia es un... ...hueso muy duro de red... ...y yo doy un 2-3... ...2-3... ...bueno, bueno, bueno... ...también está bien tener opiniones contrastadas... ...y dejo para el final al gran Jesús Romanos... ...que yo creo que es el talismán de la selección española... ...oy ya ves tú el talismán, sí... ...ah, más a ver, yo no tengo ni idea de fútbol... ...yo cuando era chico, era el niño rarito... ...que no jugaba al fútbol... ...y que estaba en el patio... ...me tenían de refugiado las niñas... ...entonces, si es verdad, me tenían de refugiado... ...aquellas niñas de aquella pandilla... ...del colegio Juan de Pomuceno Rojas... ...entonces como yo no tengo ni idea de fútbol... ...me gusta mucho Francia... ...pero no les perdono nunca lo del Mariscal Sult... ...pues les he puesto España 4... ...Francia 1... ...y que sea lo que Dios quiera... ...oye Jesús, y una venga... ...en caso de que España llegue a la final... ...en caso de ganar... ...a lo mejor algún futbolista... ...algún entrenador te está viendo... ...por ejemplo, Luis de la Fuente... ...el entrenador de la selección española... ...lleva una pulsera del cachorro... ...y visitó al cachorro el año pasado... ...cuando España jugó... ...lo mejor que puede hacer en su vida es eso... ...efectivamente en el Estadio Olímpico... ...entonces, si nos estuviera escuchando... ...algún miembro de la selección española... ...¿qué mensaje le enviarías mirando a tu cámara?... ...un mensaje de arenga, motivacional... ...como tú solo sabes hacer... ...no de arenga y motivacional... ...no mira, yo hay una cosa que digo siempre... ...entre mi alumnado... ...siempre me ha llamado bastante la atención... ...lo bueno es que estudiantes... ...que suelen ser el alumnado deportista... ...porque está acostumbrado... ...a una disciplina ¿no?... ...y el deporte tiene una serie de valores... ...muy interesantes... ...de los cuales todos debemos de atender... ...de aprender, perdón... ...lo que es la... ...eso, la disciplina... ...el esfuerzo... ...la capacidad de sacrificio... ...y bueno y también lógicamente... ...para la propia salud... ...y hasta para la estética... ...así que... ...mucha suerte selección... ...no fue Marta Sánchez... ...pero bueno... ...muy bien Jesús... ...qué bueno lo de Luis de la Fuente... ...¿lo sabías que llevaba una pulsera... ...del cachorro... ...y que él era devoto... ...del Cristo de la aspiración?... ...¿conocías esa curiosidad?... ...que llevara una pulsera no... ...que había estado en el cachorro sí... ...salió en televisión hace poco... ...claro... ...además él jugó en el Sevilla... ...ya que lo recordás... ...entonces... ...vivió en Sevilla lógicamente... ...y claro... ...algún contacto... ...aunque sea mínimo... ...con nuestra Semana Santa... ...nuestras cofradías... ...pues evidentemente... ...tuvo que tener claro... ...claro... ...le preguntaban por las pulseras... ...que llevaba en la muñeca... ...y decía... ...de todas las que tengo... ...la única importante... ...es la que me regaló mi amigo... ...que era y es hermano... ...del Cristo de la aspiración... ...del cachorro... ...entonces es decir... ...que él priorice de esa forma... ...una de nuestras hermandades... ...pues significa mucho... ...para esta Semana Santa... ...bueno... ...yo creo que ya nos hemos quedado tranquilos... ...no... ...tú no... ...no... ...tenemos que felicitar a un señor... ...que se acaba de graduar... ...en Ciencias de la Comunicación... ...ah... ...bueno... ...yo creo que se merece la ovación... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...por supuesto... ...muchas gracias... ...es verdad... ...es verdad... ...pues muchas gracias... ...muchas gracias... ...bueno ya tengo papeles... ...ya tengo más papeles que un conejo... ...ya sabes que una cosa es tener papeles... ...y otra es hacer el papelón... ...y en las cofradías es muy importante tener papel... ...sí, sí, sí, sí... ...muy importante... ...un paso en la vida... ...un paso importante... ...no es fácil acceder a un... ...a un grado superior... ...sobre todo trabajando Andrés... ...claro... ...han sido dos años combinando los estudios... ...con el trabajo y... ...ha sido difícil pero oye... ...muchas gracias... ...pues nada... ...enhorabuena... 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 ...pues yo creo que ya tenemos fuerzas para... ...para encarar estas dos horas de programa... ...estas dos horas de contenido pedagógico... ...las últimas dos horas de cultura... ...de esta temporada de este año... ...vamos a hablar de la posguerra... ...y bueno... ...ahora podríamos hacer ¿no?... ...como en las telenovelas turcas ¿no?... ...en el último episodio... ...hablábamos de la guerra civil... ...nos quedamos... ...en los sucesos que... ...que ocurrieron ¿no?... ...en el verano, en julio... ...de 1936... ...y bueno... ...empezaríamos en el contexto... ...en el que queda la ciudad de Sevilla... ...y sobre todo quedan... ...sus hermandades... ...y sus templos... ...¿qué pasa... ...después de esa guerra civil... ...que en Sevilla duró muy poco... ...prácticamente días... ...por las tropas de Queipo de Llano ¿no?... ...eh... ...en primer lugar... ...eh... ...retomo... ...la... ...la frase de José María Escudero... ...cuando dice como... ...y vamos... ...es totalmente real... ...que aquí en Sevilla... ...lo que hay... ...es un golpe de estado... ...que ese golpe de estado triunfa... ...toma el control de la ciudad... ...y que dura... ...lo que es situación de guerra en sí... ...en la ciudad... ...hubo muy poca... ...pero... ...lo que vino después de la guerra... ...fue una represión enorme... ...y una represión espantosa... ...llevada a cabo por Queipo de Llano... ...es una figura lógicamente... ...a la que tenemos que hacer caso... ...ahí tenemos una serie de imágenes... ...vamos a hablar primero de nuestros templos... ...lógicamente... ...esa que tenéis ustedes ahí... ...es el primero de los cardíos... ...que es la iglesia de San Julián... ...y yo quiero llamar la atención de dos cosas... ...los incendios fueron malos... ...no menos malas fueron en algunas de las ocasiones... ...las restauraciones... ...por ejemplo... ...en la iglesia de San Julián... ...el retablo de la Inmaculada... ...de la Inmaculada que estaba donde está hoy... ...la propia dirigen de la Iniesta... ...según informa José Hernández Díaz... ...en el libro que se conserva... ...son dos tomos que se conservan en el Laboratorio de Arte... ...que en alguna ocasión... ...Andrés... ...eso en alguna ocasión habría que reproducirlo... ...y volverlo a editar... ...eh... ...entonces... ...se dice... ...que se salvaron tanto... ...la... ...el retablo de la Inmaculada... ...como también... ...unas yeserías mudéjaré... ...del siglo XIV... ...que fueron rascadas... ...además si os estáis dando cuenta... ...ahí... ...ahí se ve el camarín de la Virgen de la Iniesta... ...y se ve perfectamente como... ...la... ...lo que es el ácido... ...no tenía nada que ver con el ácido neogótico... ...que vemos en la actualidad... ...puesto que este... ...junto con el arco que veis ahí... ...el arco toral... ...esto se había hecho... ...para el nuevo retablo... ...o sea... ...esos dos... ...esas dos ventanas corresponden a los camarines... ...lo único que quedó... ...ahí veis perfectamente... ...son los lampadarios... ...que eso... ...eso continúa en la actualidad... ...que se realizaron... ...con los grilletes fundidos... ...de aquellos cautivos... ...que hacían los musulmanes... ...durante la Edad Moderna... ...con la Virgen de la Iniesta... ...esa que tenéis ahí... ...es la iglesia de... ...Omnium Santorum... ...la iglesia de Onium Santorum... ...que quedó en absoluta alberca... ...que no se salvó casi nada... ...sin embargo... ...otras de las cosas que existían... ...eran... ...aparte de... ...de las yeserías mudéjares... ...que quedan... ...muy poquitas... ...al lado del Cristo de la Buena Muerte... ...queda todavía alguna... ...tenía... ...la antigua capilla sacramental... ...tenía una portada... ...muy interesante... ...que se la ventilaron por completo... ...durante la restauración... ...y es más... ...ahí... ...esta es la portada... ...de Onium Santorum... ...la que da a la calle... ...mencheta... ...si veis... ...si os dais cuenta... ...se aprecian lo que eran las tribunas... ...en las que... ...los marqueses de la Algaba... ...escuchaban misas... ...eso se los cepillaron también... ...tened en cuenta que el criterio... ...de estas restauraciones... ...fue el de... ...deprisa y corriendo... ...esto lo coge regiones devastadas... ...deprisa y corriendo... ...vamos a ir... ...vamos a ir abriendo... ...es más... ...fijaros ahí... ...como también se ve... ...parte de la... ...de la baranda de las tribunas... ...e incluso... ...el retablo de la Reina de Todos los Santos... ...el retablo mayor... ...estaba realizado en estuco... ...o sea... ...escayola... ...era de material... ...de ladrillo... ...escayola... ...y se ve perfectamente... ...de estilo neoclásico... ...con el camarín de la Virgen detrás... ...que esto ciertamente... ...se podía haber reconstruido... ...se podía haber rehecho... ...si bien... ...se hizo... ...el baldaquino actual... ...que la verdad... ...que le da un aspecto... ...basilical... ...como decía... ...Juan Martínez Arcade... ...bastante interesante... ...la peor de todas... ...pues San Roque... ...que ya hablamos de ella... ...que ahí no quedó absolutamente... ...casi nada... ...como estáis viendo... ...de hecho... ...se llega... ...a hablar... ...de demolerla por completo... ...y hacer una nueva... ...y sin embargo... ...don José Hernández Díaz... ...el que dice que... ...se respete... ...en este caso... ...él fue respetuoso... ...la verdad... ...en otras ocasiones... ...ya después de los años 70... ...no lo fue tanto... ...con los edificios sevillanos... ...se decide... ...que... ...se quede la caja de muro... ...y se reconstruya... ...pero fijado en el estado... ...que quedó... ...incluso... ...por tres veces... ...se buscó el Cristo... ...de San Agustín... ...y para los restos... ...y no quedó nada... ...pensad que reventaron... ...los pilares... ...descayó... ...perdón... ...los pilares de mármol... ...y cayó absolutamente todo... ...esta que tenemos aquí... ...es la iglesia... ...si no me equivoco... ...de San Román... ...si no me equivoco... ...esta es la iglesia... ...la iglesia de San Román... ...que ahí también se observa... ...pues el estado... ...de... ...volvemos a lo mismo... ...de alberca... ...en el que quedó... ...o sea... ...pensad... ...incluso como después... ...muchas cosas se vendieron... ...por ejemplo... ...los ángeles... ...esta es el exterior... ...de la iglesia... ...de la iglesia de San Román... ...los ángeles... ...unos ángeles... ...que hay actualmente... ...en Cantillana... ...fueron vendidos... ...a posteriori de la guerra... ...fueron vendidos... ...allí... ...a la... ...a Cantillana... ...si no me equivoco... ...los tiene actualmente... ...la hermandad de la Asunción... ...o sea que... ...el estado fue espantoso... ...y esta es la capilla... ...de la Virgen de la Esperanza... ...en la iglesia de San Gil... ...en la iglesia de San Gil... ...eh... ...hubo... ...no sólo también destrucción... ...sino que hubo también... ...mucho pillaje... ...de hecho... ...bastantes cosas... ...de la iglesia de San Gil... ...hasta no hace tanto tiempo... ...han estado... ...a la venta... ...en anticuarios... ...porque el párroco... ...eh... ...lo vendió... ...el párroco... ...lo vende a una conocida familia... ...de anticuarios... ...y... ...y entonces estuvieron hasta... ...a la venta hasta no hace mucho tiempo... ...esto también... ...si no me equivoco... ...es San Gil... ...y la última... ...que vamos... ...no esta es Santa Marina... ...creo recordar... ...esta es ya Santa Marina... ...y la última... ...que vamos a ver... ...es la iglesia de San Marco... ...que quedó en una... ...en un estado... ...lamentable también... ...y además la iglesia de San Marco... ...eh... ...sufre... ...lo que fueron... ...lo que es la... ...la celeridad de la restauración... ...puesto que... ...los techos se habían hecho... ...con madera de... ...de mala calidad... ...eh... ...y hubo que cerrar de nuevo... ...ahí vemos la iglesia de San Marco... ...eh... ...el interior... ...fijaros por ejemplo... ...lo que son los escombros en el suelo... ...hubo que cerrarla de nuevo... ...eh... ...los años 50... ...creo recordar... ...porque los techos... ...eh... ...básicamente se estaban cayendo... ...Santa Marina yo... ...que tengo 45 años... ...la conocí... ...eh... ...todavía cerrada desde la... ...desde la guerra civil... ...ahí vemos de nuevo... ...la iglesia de San Marco... ...y fijaos por ejemplo... ...en lo que es el... ...el púlpito... ...que... ...eh... ...básicamente se eliminó... ...o sea... ...las quemas fueron algo espantoso... ...se perdió una cantidad de obra de arte ingente... ...las restauraciones... ...tan... ...tan... ...tampoco que se hicieran... ...del modo más ortodoso... ...piensa en una cosa... ...las dos portadas laterales... ...de la iglesia de San Julián... ...existe... ...ahí vemos de nuevo San Julián... ...la... ...existían... ...están fotografiadas... ...esas dos portadas laterales... ...fueron desmontadas... ...fue... ...las piedras fueron apiladas... ...no se reconstruyó nunca... ...y finalmente... ...la... ...los sillares de piedra... ...se ceden... ...a la Facultad de Bellas Artes... ...para que practiquen la talla en piedra... ...eh... ...los estudiantes... ...o sea... ...lo que pasó fue malo... ...las restauraciones... ...no es que fueran de los mejores... ...quizá la mejor restaurada... ...que esto fue por... ...por obra y gracia... ...de don Antonio Tineo Lara... ...eh... ...fue la iglesia de Oniun Santorum... ...que sí que es verdad que por ahí... ...no parece que pasara un incendio... ...eh... ...san... ...san Juan de la Palma que no ardió... ...pero si fue saqueada... ...no quedó mal... ...pero el resto... ...ya lo estáis viendo... ...esto en tanto en cuanto... ...no al contexto político... ...sino al artístico... ...de cómo quedan las iglesias... ...bueno unas pérdidas terribles... ...patrimonialmente hablando... ...donde... ...eh... ...además hay más historias... ...¿eh?... ...por ejemplo... ...en San Gil... ...en las fotografías que vemos de San Gil... ...no hay nada negro... ...cuando hay fuego... ...hay negro... ...San Gil está en blanco... ...lo que quiere decir que en vez de fuego... ...ha sido picada... ...asaltada... ...y el pillaje bueno pues... ...se ha llevado... ...entre la fenta y... ...y lo que han robado... ...se han llevado todo lo que había allí... ...pero... ...esto además esconde historias tristes... ...por ejemplo... ...en San Gil está documentado como... ...arrastran a la Virgen del Carmen por los pelos... ...la dejan en el centro de la plaza de San Gil... ...y allí se lleva tirada... ...siete u ocho días sin que nadie la recoja... ...nadie la recoge... ...porque detrás de determinados balcones... ...y tapados por las macetas con geranio... ...hay pistoleros... ...es decir... ...que estamos hablando de situaciones muy complicadas... ...situaciones complejísimas... ...además... ...por favor... ...otra cuestión importante... ...no es fácil meterle fuego a una iglesia... ...hombre claro... ...una iglesia no arde desde abajo... ...lo que arde son los techos... ...que es la madera... ...madera seca... ...vieja de los artesonados... ...que es fácil de incendiar... ...sí... ...pero no es fácil de llegar arriba... ...¿cómo se llega arriba... ...cómo se le mete fuego... ...metiendo fuego abajo no llega hasta arriba... ...puesto que hay fragmentos de ladrillo... ...muy amplio... ...que asumirían incluso la distancia... ...que pueden tener las llamas desde un retablo... ...en el caso de San Gil además... ...fíjense bien... ...nos hablan... ...yo recuerdo vecina... ...yo de muchachos, de jovencitos... ...le preguntaba a algunas señoras mayores... ...que como mi familia era de allí... ...pues sí se atrevían a hablar... ...y me decían... ...salía una columna de fuego enorme... ...desde allí... ...y me señalaban... ...pero me señalaban el ácido... ...y el ácido de piedra... ...o sea que esas señoras lo vieron... ...no lo dudo... ...pero el ácido de piedra no puede arder... ...luego tiene que haber una explicación ¿no?... ...una explicación pudiera ser que... ...simularan el fuego para que no se lo metieran... ...otra explicación puede ser que el fuego... ...de todas estas iglesias se hiciera desde arriba... ...y aquí... ...en San Gil... ...no llegaran a conectar... ...por eso... ...porque se encuentran en el primer tramo de piedra... ...y no pueden conectar con la techumbre... ...por eso no le pueden meter fuego... ...es decir... ...que hubo... ...muchas variantes... ...muchas circunstancias... ...y una problemática común... ...el espolio... ...sí... ...de hecho hay otra cosa también... ...que por ejemplo las iglesias que ardían... ...eran las que estaban exentas... ...las que estaban en manzanas de casa... ...normalmente no... ...incluso hay desapariciones curiosas... ...por ejemplo... ...el altar de plata de la parroquia de Santa Ana... ...se dice... ...que desaparece la guerra... ...que desaparece cómo... ...ese altar de plata... ...un altar de plata... ...fantástico... ...eso cómo desaparece... ...y Santa Ana no es incendiada... ...exactamente... ...ni puede arder... ...porque no tiene madera... ...exacta... ...a los dos días... ...a los dos días del... ...de este conato de incendio en Santa Ana... ...eh... ...tiene lugar... ...o sea... ...se inicia la novena... ...o sea... ...o los cultos a la Santa... ...a Santa Ana... ...exacta... ...en el pleno mes de julio... ...y hablando... ...antes ha hablado de... ...de San Gil... ...y recordamos a Juan Martínez Alcalde... ...sí señor... ...que tanto escribió sobre... ...sobre todas estas cuestiones... ...cómo días después del incendio de San Gil... ...unos niños jugando allí entre los escombros... ...descubrieron una... ...descubrieron una pieza... ...eh... ...metálica... ...entre los escombros... ...y se la entregaron al cura... ...y resultó ser un cetro... ...que... ...un cetro de oro... ...de la Virgen del Rosario... ...que era de la Virgen del Rosario... ...y que se solía colocar sobre un cojín... ...en los besamanos de la Virgen... ...o sea que... ...que incluso... ...piezas que... ...como tú decías... ...de la Virgen del Carmen y demás... ...piezas que quedaron entre los escombros... ...y bueno pues eso era... ...eso era producto de que cualquiera que pasara por allí... ...lo cogiera y se lo llevara. Yo con respecto a esto diría que... ...Jesús lleva razón... ...el criterio artístico que se siguió... ...a la hora de restaurar las iglesias... ...fue muy deficiente... ...y la verdad yo voy a decir algo siempre... ...un poco de lo de eso... ...algunas son bien feas como han quedado. Bueno... ...es que hay que tener en cuenta una cosa... ...tenéis razón... ...toda la razón... ...es que no había criterios. ...no había establecido criterios... ...no había un protocolo de actuación... ...ya pero que yo creo... ...y además... ...y además José María perdona... ...no había dinero... ...ya... ...sí pero bueno... ...con regiones devastadas... ...se consiguió bastante cantidad de dinero... ...para la época que era... ...pero bueno... ...las barbaridades como los de la portada de San Julián... ...no tiene ningún... ...lo de la portada de San Julián... ...lo de la portada... ...lo de la portada de la capilla sacramental... ...de Dios ni un santor... ...yo iglesias como la de... ...como la de San Roque... ...la hubiera reconstruido... ...entera nueva... ...mi opinión... ...mi opinión... ...y hubiera quedado mejor que lo que hay ahora... ...aun a lo mejor imitando la antigua... ...pero hubiera quedado mejor que lo que hay ahora mismo... ...bueno... ...y yo... ...hay iglesias... ...perdón... ...hay iglesias que se reconstruyeron... ...con una celeridad... ...tremenda... ...tremenda... ...por ejemplo... ...con un santorún recordemos... ...el incendio es el 18 de julio del 36... ...y el 12 de octubre... ...del año 1940... ...o sea estamos hablando... ...cuatro años... ...reconstruyeron la iglesia... ...hemos visto fotografías de cómo quedó la iglesia... ...sí, pero eso fue el párroco... ...el párroco... ...el párroco... ...el celo de don Antonio... ...el párroco... ...el párroco y muchos feligreses... ...y muchos hermanos de la reina de todos los santos... ...se contribuyeron... ...y cuando llegó la subvención de regiones devastadas... ...que eran 150 mil pesetas... ...ya se había reconstruido la iglesia... ...porque el dinero llegó... ...creo que recorda que fue en el año 41... ...entonces sirvió... ...ese dinero sirvió para... ...amortizar los préstamos... ...que se habían pedido... ...y las cantidades... ...que se adeudaban... ...la hermandad de la reina de todos los santos... ...es la que construye el baldaquino... ...es la que lo construye... ...obra de José Pascampano... ...yo me acuerdo porque mi abuela... ...era amiga... ...del párroco... ...y contribuyó a la reconstrucción de la iglesia... ...y el párroco iba casa por casa pidiendo... ...sí señor... ...también hay que contar... ...que en el contexto de esa posguerra Tremeunda... ...donde hubo 54 mil fusilados en Sevilla... ...pues era difícil negarle al párroco darle dinero... ...a ver perdonar... ...por la alusión directa porque yo lo conocí... ...y yo también... ...yo estoy bautizado allí... ...y yo también estoy bautizado allí... ...bueno pero... ...tú en otra época... ...tú en otra época... ...José María y yo... ...sí somos de esa época... ...yo he salido en una Cruz de Mayo... ...con don Antonio al lado... ...don Antonio era... ...digamos una autoridad de la época... ...sí señor... ...era imposible decirle que no... ...imposible decirle que no... ...cuando llegó seguro... ...se convirtió en un personaje... ...muy fluyente del... ...con mucha fuerza en Sevilla... ...una fuerza tremenda... ...y hay que tener en cuenta... ...una cuestión importante... ...¿os habéis parado... ...a situar geográficamente... ...las iglesias que hemos visto quemadas... ...porque la situación de Sevilla... ...es anormal... ...en relación con lo que pasa... ...en otras ciudades españolas... ...por ejemplo... ...hay ciudades en las que indiscriminadamente... ...atacan... ...a un número amplio de iglesias... ...aquí... ...sólo... ...a las del sector norte... ...y este de la ciudad... ...vía decir ahí una cosa... ...que raya con lo militar... ...y con lo que se formó el 18 de julio... ...eh... ...las iglesias arden... ...en el contexto de los barrios obreros... ...que es donde el ejército... ...no entra el 18 y 19 de julio... ...entonces... ...ya comentamos el programa pasado... ...que las masas... ...se entretienen en quemar las iglesias... ...como una especie de venganza... ...en fin... ...ya contamos todo eso... ...claro, ¿qué ocurre? Si estas masas... ...en vez de entretenerse... ...en quemar las casas de las calles Reyes Católicos... ...o... ...quemar iglesias por los distintos barrios obreros... ...se hubieran concentrado... ...en entrar a esa tarde del 10 de sábado 18 de julio... ...en la Plaza Nueva... ...probablemente la situación del golpe... ...hubiera sido muy distinta... ...aunque iban desarmadas solamente por el número... ...eh... ...porque allí lo que había en la Plaza Nueva... ...en dos compañías... ...solamente por el número... ...antes de que llegara la artillería... ...aquello se hubiera acabado... ...¿qué pasó? Que cuando quisieron acceder... ...ya no pudieron... ...¿por qué? ...porque por ejemplo... ...la compañía de sanidad militar... ...que la mandaba Jesús Bravo Ferrer... ...que estaba en la universidad... ...eh... ...cortó junto con los soldados... ...del corteo de la Puerta de la Carne... ...el acceso de... ...de Eduardo Dato... ...entonces la gente que venía... ...de Amate... ...Plaza... ...de Gran Plaza y todo eso... ...que quisieron entrar al centro... ...ya se encontraron aquellos cortados... ...cuando la gente asaltan las casas... ...de la alta burguesía... ...de Reyes Católicos... ...cuando quieren progresar... ...hacia la Magdalena... ...ya está la alma trayadora del ejército allí... ...¿sabes? ...entonces claro... ...se entretuvieron en hacer cosas... ...en los barrios periferios... ...que eran los que ellos dominaban... ...pero cuando intentan entrar al centro... ...para influir en el golpe... ...ya no pueden... ...porque ya el ejército... ...perfectamente organizado... ...ha bloqueado el centro... ...que fue el objetivo primero de... ...de Keipo... ...bloquear el centro... ...que es donde estaban los centros de mando... ...claro... ...las que van a estar cerradas... ...está cerrado San Gil... ...Santa Marina... ...San Marco... ...San Juan de la Palma... ...Don Antonio Tineo... ...que tiene una posición... ...preeminente... ...va rápido a reconstruir... ...o en el Santorum... ...porque va a ser... ...la única parroquiada... ...que el sector... ...que va a acoger... ...toda la feligresía... ...bueno... ...va a pasar la Alameda... ...llega la antigua de Belén... ...vuelve hacia San Julián... ...coge todo el sector... ...por eso... ...era la urgencia de reparar... ...una... ...en este caso... ...la que tenía... ...claro... ...pero la segunda... ...en ser reconstruida... ...es San Gil... ...en el año 42... ...otra que también... ...también se rehabilitó... ...de una manera... ...bastante rápida... ...y la tercera... ...San Roque... ...o sea... ...San Roque en el año 44... ...ya se abre al culto otra vez... ...y ya vuelve la Hermandad... ...que la Hermandad... ...estaba en... ...en Santiago y demás... ...ya en el año 44... ...o sea... ...estamos hablando... ...de que estas tres parroquias... ...se reconstruyeron... ...y más viendo... ...por ejemplo... ...en el caso de San Roque... ...con bastante celeridad... ...hubo otras... ...otras iglesias... ...por ejemplo... ...San Marcos... ...hasta el año 69... ...no vuelve al culto... ...y Santa Marina... ...Santa Marina... ...en el año 87... ...porque Santa Marina... ...ha sido una iglesia... ...duramente castigada... ...por el fuego... ...totalmente... ...en 110 años... ...por ahí... ...ha sufrido tres incendios... ...cuidado... ...entonces el último fue... ...en el año 81... ...cuando ya la Hermandad... ...de la Resurrección... ...pues se la había... ...bueno Morreal... ...se la había cedido... ...en administración... ...y fue el último... ...de los incendios... ...pero Santa Marina... ...ha sido... ...un templo... ...duramente castigado... ...y un templo que... ...afortunadamente... ...afortunadamente... ...gracias a la... ...a la actuación de... ...creo que se llama Andrés Palatín... ...fue San Gil... ...pero San Gil no... ...San Luis... ...porque allí estaba... ...el asilo... ...el asilo... ...el hospicio... ...y además era un botiquín... ...donde atendían... ...era una especie de casa socorro... ...donde atendían... ...a todos los... ...bueno... ...las personas que habían salido... ...heridas y habían salido... ...mal paradas... ...de aquellas... ...de aquellos enfrentamientos... ...en las barricadas de San Marco... ...y de todo el sector aquel... ...últimos apuntes antes de... ...de... ...yo quiero decir que con respecto... ...al tema de la destrucción de las iglesias... ...yo lo que sí sé por... ...un testimonio directo de mi familia... ...mi familia vivía... ...frente por frente de la portada lateral de... ...de Oni en Santoro... ...y... ...el modus operandi... ...era echar gasolina por debajo de la puerta... ...en cantidades industriales... ...y después aquello se echaba a arder... ...claro, ¿qué pasa? ...que no se permitía... ...que nadie entrara a auxiliar el templo... ...entonces uno echa el fuego... ...eso y sale ardiendo... ...las iglesias empiezan a arder... ...como teas... ...en la noche del 18 al 19 de julio... ...que Sevilla era como una romería... ...en el sentido de que estaba toda iluminada... ...parecía como la Roma de Nerón... ...se veía en todas las... ...es que cuando... ...porque, ¿qué pasa? ...que esa gasolina va impregnándose... ...va ardiendo, va tomando la madera... ...y hasta que aquello suba hasta las techubres... ...pasan horas... ...entonces es que el 19 de julio... ...se veían ardiendo las iglesias... ...porque es que además no se permitió... ...ni la entrada de bomberos... ...ni de nadie que fuera auxiliar... ...y perdón, no me ocurrió... ...con respecto a la rapiña de... ...la gente de las... ...que acertaron las iglesias... ...no fueron buscando dinero... ...ni objetos de arte... ...y todas otras cosas... ...porque no estaban preparados para apreciar eso... ...lo que veían eran aquellos como símbolos... ...por lo que dijimos el otro día... ...del antiguo régimen de la iglesia... ...que les parecía opresora, etcétera... ...lo que hicieron fue... ...hubo dos patrones... ...una que es quemar las iglesias... ...que es echar gasolina por debajo de la puerta... ...y prenderle fuego... ...y otra es asaltar las iglesias... ...arrancar retablos... ...y llevar imágenes hasta una pira en una plaza... ...fue por ejemplo el caso de San Juan de la Palma... ...que yo recuerdo ahora mismo... ...y San Bernardo... ...y Montesión... ...entonces es lo que hacen... ...hacen una pira y echan los objetos de culto... ...trozos de retablo, imágenes y arden... ...por ejemplo, creo que lo comentamos el otro día... ...en Montesión, como estaba enfrente... ...la fábrica de jabones de los Lucas de Tena... ...de jabones y colonias... ...y ardió, se le metieron fuego... ...por lo que hicieron fue tirar... ...por ejemplo los apóstoles de Montesión... ...se queman allí... ...que arrastraron imágenes... ...no solamente las del cambio... ...ya comentamos como arrastraron muchas imágenes... ...entre ellas por ejemplo... ...el ángel de Montesión... ...lo arrastraron por una soga... ...lo dejaron en la Alameda... ...y de allí se llevó por lo menos un par de días... ...y los titulares de la O... ...y los titulares de la O... ...que bueno, eso ya jugaron... ...y no solamente iglesias... ...porque por ejemplo San Juan de la Palma... ...sacaron el paso del misterio del desprecio de Rodés... ...a la calle... ...empezaron por ahí... ...sacar un paso de esas dimensiones... ...a la calle desde el almacén... ...eso requiere un número... ...un número de actuantes bastante elevado... ...y lo que quiero decir... ...que sobrevivieron más cosas... ...más objetos de arte de lo que parecen... ...y se siguen conservando... ...porque duró tres días el golpe, ¿no?... ...no, pero se está hablando de otra cosa... ...no, quiero decirte... ...muchas veces si se quedó destruida... ...San Juan de la Palma lo quedó destruida... ...por ejemplo... ...el retablo de Santa Luz Garda... ...que era de Blas Molnir... ...la Santa Luz Garda... ...que era lo que se podía tirar... ...la cogieron, la tiraron a la pira... ...pero el retablo sigue allí... ...y el relieve de la éxtasis de la Santa de Blas Molnir... ...sigue allí... ...y se salvó por ejemplo... ...el San Juan Bautista... ...que está ahora en la exposición... ...es decir que se salvaron muchas cosas... ...en muchas iglesias... ...lo que sí es verdad... ...que cuando arden las iglesias... ...y se ve el desastre que hay... ...y que hay que reconstruir aquello... ...y que hay que coger dinero... ...y que no se sabe cómo se va a reconstruir aquello... ...y con qué estilo... ...muchos sacerdotes... ...muchos párrocos... ...lo que hacen es vender a anticuarios... ...las cosas que sobrevivían... ...el caso de San Gil... ...a ver por favor... ...Juan Pedro y Andrés... ...y hermandades... ...y hermandades... ...y hermandades... ...ahí a raíz de lo que ha dicho José María... ...hay un curioso llamamiento... ...y la hermandad de la amargura... ...en el diario ABC... ...en septiembre del año 36... ...pidiendo a los hermanos y devotos... ...que tengan... ...bienes de la hermandad... ...porque ahora se habían repartido los bienes... ...o la gente los había... ...los había atesorado en su casa... ...o los había quitado de en medio... ...que por favor lo devolvieran... ...o sea que la propia hermandad no sabía... ...ni dónde tenían las cosas... ...las joyas... ...los elementos básicos de culto... ...y de ornato de las imágenes... ...con lo cual... ...había bastante... ...había bastante desconcierto... ...y desconocimiento de dónde estaban... ...cada cual... ...incluidas las imágenes titulares... ...porque hasta mucho después... ...de la guerra no se supo... ...dónde se habían guardado... ...la mayoría de las imágenes... ...de las más de 60... ...que estuvieron escondidas en aquellos tiempos... ...Andrés... ...pues mira... ...yo quisiera decir... ...que en alguna de las fotos que hemos visto... ...se ven los testeros... ...fartan los retablos... ...y están limpios los mechinales... ...que recogen el peso del retablo... ...es decir... ...que ahí no ha habido fuego... ...ha habido un retablo... ...que ha sacado un experto... ...es decir... ...alguien que sabe cómo se montan... ...y cómo se retiran... ...esos retablos no han ardido... ...esos retablos se han vendido... ...y voy a poner ejemplo... ...eh... ...en las actas de la hermandad de la Macarena... ...eh... ...consta que el único que se pierde importante... ...es un... ...y aparece así... ...una cajonera... ...con... ...siete sallas... ...de la Virgen de la Esperanza... ...siete mantos de camarín... ...y algunos objetos menores... ...nada más... ...es lo único que se pierde importante... ...salvo el Santo Cristo... ...claro es... ...que es una imagen... ...y... ...de esa cajonera... ...hemos encontrado... ...ya dos sallas... ...y un manto... ...localizado... ...perfectamente localizado... ...además... ...sabemos dónde está el retablo... ...de la Virgen... ...en la Capilla de San Gil... ...se conserva... ...se conserva el retablo... ...se conserva el retablo... ...lo hemos localizado... ...¿tú lo has visto? ...fotos... ...lo hemos localizado... ...eh... ...evidentemente ha sido vendido... ...claro... ...o regalado... ...o cambiado... ...el retablo era bonito... ...el retablo era una preciosidad... ...un retablo del siglo XVIII... ...y ahora la clave es... ...con pintura... ...antes o después de... ...eso no lo sabemos... ...eso es después de... ...eso no lo sabemos... ...eso es después de... ...además... ...permítanme que ponga... ...no una duda... ...porque no es una duda... ...eh... ...pero... ...no... ...hemos visto imágenes... ...ni del crucifijo de San Agustín... ...ni del Santo Cristo de la Macarena... ...no hay imágenes... ...ni del Cristo de la salud de los gitanos... ...ni de la Virgen de las angustias de los gitanos... ...¿dónde están las imágenes? ...luego esas imágenes... ...en mi opinión... ...hay que darlas por... ...desaparecidas... ...no por destruidas... ...puesto que no sabemos... ...qué ha pasado con ellas... ...en Huelva están apareciendo ahora... ...en casas particulares... ...cabezas de alguno de los cristos... ...la O se conservaba... ...claro... ...¿quién nos dice a nosotros... ...que no aparece en algún momento... ...alguna de estas imágenes... ...sí pero la O no fue... ...no fue incendiada la iglesia... ...la O lo que pasa... ...es que la masacraron... ...la en fin... ...pero pensamos... ...savajemente... ...pensamos que San Gil tampoco... ...sí hay cocoso de que... ...no, no, no... ...Juan Pedro... ...no, no, no... ...mira... ...San Gil... ...la fotografía que sale... ...en el ABC... ...donde salen en aquella portada... ...toda la foto... ...no es San Gil... ...ponen como San Gil a Unión Santorum... ...se puede ver... ...se puede sacar... ...porque hoy tenemos... ...podemos consultar los archivos... ...se puede ver la portada... ...por una cuestión básica... ...porque cuando nos dicen San Gil... ...se ve la puerta... ...y se ve la torre al lado... ...San Gil no tiene la torre al lado... ...tiene la torre en la cabecera... ...pero... ...luego... ...no es San Gil... ...la foto que publican... ...es que es muy interesante... ...San Gil es... ...perdonad... ...es saqueada... ...lo que está es blanca... ...no negra... ...y hay fuego después... ...cuando se queda el saqueo... ...y se quedan a dormir mendigos... ...y hacen fuegos allí... ...y ahí es cuando hay fuego... ...pero San Gil... ...en origen... ...a ver quién enseña una foto... ...como las que hemos visto... ...de las demás iglesias... ...con los escombros en el suelo... ...con los retablos en el suelo... ...eso no lo hay de San Gil... ...lo que hay es... ...testeros libres... ...de haber sacado las cosas... ...y mucho blanco... ...mucho blanco es polvo... ...el fuego no da polvo... ...de acuerdo... ...es distinto... ...jesús Romano... ...sí... ...vamos a ver... ...para intentar... ...contextualizar... ...en qué etapas nos vamos a mover... ...la posguerra en Sevilla... ...¿cuándo empezaría?... ...fecha concreta... ...vamos a ver... ...la posguerra... ...yo me acuerdo lo que... ...me voy a referir a lo que... ...lo que me decían mis abuelos... ...lo duro fue... ...no fue la guerra... ...sino la posguerra... ...es que... ...mientras el país entero... ...estaba en guerra... ...en Sevilla... ...la vida continuó... ...por el poco tiempo... ...que aquí duró esto... ...¿vale?... ...entonces... ...yo... ...eh... ...como he dicho antes... ...lo que nosotros vamos a contextualizar... ...aquí... ...en este programa... ...en el entorno de las cofradías... ...porque repito que esto es un programa... ...de Semana Santa... ...no de política... ...entonces pues... ...lo que vamos a... ...contextualizarnos... ...es lo que sería el pontificado... ...del Cardenal Segura... ...y es en esas fechas... ...en las que nos vamos a mover... ...desde el año... ...propio año 36... ...eso es... ...hasta el año 57... ...genial... ...permitidme una definición... ...venga... ...la guerra no tiene un fin... ...por igual en toda España... ...eso es muy evidente... ...yo estoy con José María... ...en que aquí no hay guerra... ...aquí hay un golpe de Estado... ...exacto... ...no guerra... ...por lo tanto... ...en Madrid... ...en Barcelona... ...la guerra acaba en el 39... ...en Sevilla acaba... ...unas semanas después del golpe de Estado... ...en Sevilla el 23... ...ya lo que hay es un control... ...porque hay podellano... ...claro... ...ya lo que hay es un control de la ciudad... ...y por lo tanto ya se empieza aquí... ...pues esa... ...si lo queremos llamar represión... ...exacto... ...no, no... ...fue una represión... ...bueno... ...yo es que... ...la quería situar la represión... ...por igual cuando salen leyes... ...para toda España... ...ya... ...pero ya empieza aquí... ...a claro... ...aquí la... ...la... 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 ...la guerra empieza el 24 de julio de 1936... ...porque es que no ha habido guerra... ...ha habido un golpe... ...claro... ...estoy de acuerdo contigo... ...María... ...no, no... ...no hay más... ...no, no hay más... ...y aquí... ...lo que tenemos que tener en cuenta... ...en primer lugar es... ...es ambiente en el que se van a mover... ...las hermandades en ese momento... ...¿vale?... ...es un ambiente de miedo... ...de represión... ...y de matanza... ...yo voy a decir una cosa a eso Jesús... ...que aquí nunca se... ...ni nunca se comenta mucho en Sevilla... ...yo lo sé... ...porque es por la experiencia de mi familia... ...y de gente conocida... ...cuando triunfa el golpe aquí... ...la gente estaba tan asustada... ...que no quería hacer manifestaciones... ...ni a favor ni del golpe... ...porque no sabían si iba a venir... ...la columna vinera de Huelva... ...y todos levantaban la mano ¿no?... ...claro... ...sí pero nadie quería... ...nadie quería señalarse... ...no, no... ...los primeros días después de triunfar el golpe... ...nadie se quería señalar... ...mira te voy a contar una anécdota... ...es familia pero... ...mi bisabuelo era guardia cívico... ...es decir el somaten que creó... ...este... ...primo de Rivera... ...entonces el 24-25 de julio... ...cuando ya triunfó al golpe... ...se presenta en casa de mi abuelo... ...vestido como guardia cívico... ...y mi abuelo le dijo... ...pero tú estás loco... ...tú que sabes lo que va a pasar la semana que viene... ...y si vuelvo otra vez la gente de la República... ...o sea que había miedo... ...no solamente a la represión... ...que ya hablaremos que fue el gordísimo... ...sino que es que había miedo... ...los primeros semanas... ...nadie sabía si esto iba a volver para atrás... ...es más... ...claro, por favor, porque hay un factor... ...importantísimo... ...y es que el golpe de Estado... ...no es contra la República... ...sino a favor de ella... ...de hecho el grito inicial... ...es viva la República... ...el que decía que hay podellanos de repente... ...sí, es que tenemos una idea... ...en la actualidad muy equivocada... ...y es la siguiente... ...los que dan el golpe... ...en lo último que estaban ellos pensando... ...es en traerse de vuelta a Alfonso XIII... ...que esa es... ...una de las causas grandes... ...de los desencuentros... ...tan gran que hubo siempre... ...entre el Cardenal Segura... ...que era monárquico... ...y el General Franco... ...entonces, eso en primer lugar... ...es más... ...hay una circular muy interesante... ...del General Mola... ...los días previos... ...a lo que fue el golpe... ...en la que se dice esa circular... ...se extiende por los cuarteles... ...y en la que se dice que... ...se asegura que el régimen será republicano... ...es decir... ...eso de traerse al rey... ...para absolutamente nada... ...y es más... ...el hecho... ...del uso de la bandera roja igualdad... ...entre otros factores... ...por parte... ...del bando sublevado... ...es sobre todo para diferenciarse... ...porque en un primer momento... ...ambos están... ...ambos están con la bandera republicana... ...y si ustedes leen... ...que es muy interesante... ...la proclama... ...de... ...de... ...queipo de Llano... ...en su proclama después... ...cuando ha tomado Sevilla... ...dice... ...viva la república... ...es decir... ...la república... ...el concepto república... ...no era en sí... ...una propiedad... ...o un patrimonio... ...del Frente Popular... ...o de las izquierdas... ...sino que la república era... ...una forma de Estado... ...en la cual pues... ...había gente de izquierda... ...había gente de derecha... ...pero que todos estos... ...tenían la idea... ...de que la jefatura de Estado... ...de Estado fuera republicana... ...nada detrás de San Alfonso XIII... ...bien... ...estamos viendo en pantalla... ...diferentes imágenes... ...diferentes titulares... ...de algunas de las hermandades... ...que desgraciadamente... ...pues vieron como se perdieron... ...y se quemaron sus imágenes... ...no... ...por ejemplo... ...yo creo que las hermandades... ...más afectadas fue... ...en primer lugar... ...San Roque... ...como estamos viendo... ...San Roque fue la hermandad... ...La Iniesta... ...La Iniesta... ...San Roque quedó mucho peor... ...sí que no hemos terminado... ...hablamos de San Roque... ...porque está saliendo en pantalla... ...San Roque... ...San Roque... ...San Roque... ...La Iniesta... ...San Bernardo... ...Los Gitanos... ...Pero tú date cuenta... ...yo creo que fueron las hermandades... ...Pero tú dabas... ...La Umenú... ...El Cristo de San Agustín... ...no pertenecía a la hermandad de San Roque... ...bueno a la parroquia... ...era la parroquia... ...o sea que... ...como hermandad... ...La Iniesta... ...porque pierde... ...su imagen gótica... ...la Virgen... ...y luego las dos dolorosas... ...La Gótica... ...Pero date cuenta... ...Dos veces... ...Dos veces... ...Pero San Roque... ...San Roque pierde... ...San Roque pierde... ...Imágenes titulares... ...Paso de Palio por completo... ...Pierde los retablos... ...Pierde el archivo... ...Pierde la platería... ...Se salvan... ...Se salvan lo que es... ...El Paso de Cristo... ...Las Prendas de la Virgen... ...que alguna todavía sigue en uso... ...porque estaba... ...porque la tenía la camarera... ...y la corona... ...lo pierde absolutamente todo... ...La Iniesta por ejemplo... ...Los Pasos los conservó... ...¿sabes? ...Las Insignia las conservó... ...o sea... ...en cuanto a pérdidas... ...Pero dos veces... ...Pero dos veces las titulares... ...que... ...es un caso único... ...es muy traumático... ...y es un caso único... ...pero en cuanto a pérdidas... ...digamos materiales... ...quizás San Roque... ...y los gitanos... ...que los pierden... ...los gitanos se quedan sin nada... ...que da una salla... ...sin nada... ...se queda una salla... ...nada más... ...de Juan Manuel... ...creo que es... ...lo único que salvaron... ...claro... ...pero sobre todo... ...estas consecuencias... ...las hablábamos en el programa... ...de la guerra... ...ahora hay que hablar... ...qué pasa con estas hermandades... ...cómo se reconstruyen... ...y todavía no hemos llegado... ...a la fundación de nuevas hermandades... ...todavía estamos hablando... ...de la reconstrucción... ...de estas imágenes... ...pues vamos a la reconstrucción... ...lo primero... ...hay hermandades... ...que salen de manera... ...muy desigual del trauma este... ...hay hermandades que... ...consiguen recuperarse... ...con bastante celeridad... ...inmovilizados hermanos... ...y de hecho... ...empiezan a... ...reconstruir el patrimonio... ...muy precozmente... ...y hay otras hermandades... ...que incluso no pierden patrimonio... ...y sin embargo... ...quedan sumidas... ...una profunda crisis... ...porque... ...el tema de la guerra... ...influye... ...porque aquí no hay guerra... ...pero se hace la leva de gente... ...para llevarlas al frente... ...y hay mucha gente de las cofradías... ...que fallece... ...en el frente combatiendo... ...yo... ...quiero recordar... ...que todo el mundo... ...habrá visto en algún momento... ...alguna convocatoria... ...de su hermandad... ...por el... ...donde aparece el titular... ...de la hermandad... ...y la fotografía del hermano fallecido... ...la misa funeral que se ha... ...por hermano fallecido... ...eso no fue un caso aislado... ...fueron muchísimos... ...en segundo lugar... ...hay muchos hermanos... ...de muchas... ...el de cofradías... ...que sufren... ...la represión... ...de las nuevas autoridades del golpe... ...y no solamente me estoy refiriendo a... ...a que fallezcan... ...porque fueran fusilados... ...que es lo que más... ...de cara a la galería más... ...se... ...se quiere hacer ver... ...que fue muy importante... ...y dije antes que fueron... ...en tres años y pico... ...cincuenta y cuatro mil muertos... ...sino que también hubo gente represaliada... ...y en este sentido... ...el otro día lo apunté yo... ...hubo hermandades que perdieron a su hermano mayor... ...porque fueron depurados por el... ...por el nuevo régimen... ...y hubo hermanos mayores... ...que también sufrieron las consecuencias del... ...del nuevo régimen... ...yo voy a apuntar... ...porque no me quiero meter... ...en camisa de dulcebara... ...los dos casos que conozco... ...de la que fue mi hermandad... ...la hermandad de la lanzadora... ...el hermano mayor que había... ...cuando se da el golpe del 36... ...que era un gallego... ...que se llamaba... ...serafinto Pazo o buzaba... ...que era un industrial del mercado de... ...de la encarnación... ...pues él sufrió la depuración política... ...no sé por qué... ...si sería porque fuera... ...miembro de izquierda republicana... ...o del partido de hazaña... ...del partido de Martínez Barrio... ...no lo sé... ...el caso es que en el año 44... ...ya en el ABC aparece una nota... ...de gente que va a pasar por el tribunal de... ...de depuración y aparece... ...y después más adelante aparece otra nota... ...en la que dice que queda... ...ya libre de toda sospecha... ...entonces quiero decir... ...ha habido gente que ha... ...la gente entre que... ...lo... ...empiezan a depurar... ...hasta que se resuelve el expediente... ...aunque sea positivamente... ...la gente desaparece... ...física, esto física... ...socialmente ¿no? ...quedan convertidos en parias sociales... ...entonces en este caso... ...la mandala lanzada... ...lo que hizo fue... ...fue buscar un militar... ...que eso ya hablaremos luego... ...claro, claro... ...y aún sin depurar... ...hubo remandades que... ...les impusieron unas estorras... ...también... ...con lo cual ese hombre... ...siempre es problemático ¿no? ...y también quiero decir... ...por ejemplo... ...otra forma de represión... ...el que fue hermano mayor de la lanzada... ...el marqués de la torre de Sánchez Dal... ...el que tenía el palacio... ...donde hoy el corte inglés... ...bueno pues este señor... ...que era un gran empresario riquísimo... ...amigo íntimo de Alfonso XIII... ...que fue... ...el que le dio el título nobiliario... ...fue hermano mayor de la lanzada... ...del año 1878... ...me parece que hasta el año 1920 y tanto... ...una barbaridad... ...era un personaje aquí en Sevilla... ...fue presidente de... ...de la Teneo... ...en fin... ...un personaje en todo... ...entonces cuando se... ...el gobierno... ...el tipo de llano... ...pone que hay que hacer una suscripción popular... ...donde la gente tiene que contribuir a los gastos del ejército... ...entonces... ...cada uno debe contribuir en función de sus ingresos... ...entonces este señor... ...que no podía haber... ...no estaba de acuerdo con esto... ...creo que dio 500 pesetas... ...entonces lo que hicieron fue... ...multarlo con 500.000... ...una bestialidad para la época... ...sacarlo de la casa... ...y afeitarle la barba venerable que tenía... ...delante de todo el mundo... ...¿qué se consiguió con esto?... ...que esta persona se autoexilió dentro del palacio... ...y no salió nunca más... ...bueno entonces... ...las hermandades de la Iniesta... ...de los gitanos... ...incluso de la amargura... ...de la O de San Bernardo y de San Roque... ...¿qué hacen Juan Pedro?... ...pues bueno... ...¿cómo levantan estas hermandades... ...que fueron prácticamente abarrotadas y quemadas?... ...pues fueron hermandades que... ...sufrieron un exilio también... ...porque... ...de ver su templo... ...su templo destruido... ...o asaltado... ...no podían permanecer allí... ...entonces... ...la hermandad de la Iniesta pues... ...por ejemplo salía de la capilla de... ...llegó a salir de la capilla de Montesión... ...no, de los archivos de protocolo... ...y de la iglesia de los terceros... ...la hermandad de la cena... ...que llevaba en la iglesia... ...en la parroquia de Nusantorum... ...desde 1880... ...ya jamás volvió allí... ...ya se fue a los terceros... ...y salvo un breve periodo entre los años 50 y 70... ...pues ya se estableció... ...los terceros de manera... ...de manera ya definitiva... ...incluso Juan Pedro... ...mira ahí estamos viendo la primitiva imagen... ...de Santa Lucía... ...que estaba... ...en la iglesia de San Julián... ...esta imagen... ...al ser totalmente destruida... ...solo quedó la cabeza... ...que hay una fotografía de un hermano con la cabeza... ...primero se instala con una fotografía en Santa Marina... ...y posteriormente... ...se le cede su actual titular... ...que es la Virgen de... ...perdón, que es la Santa... ...que es en Santa Catalina... ...o la Divina Pastora de Santa Marina... ...tras un montón de dimes y diretes... ...termina... ...ya en los 90... ...ya en los 90... ...que yo lo conocí... ...y todos ustedes también, lógicamente... ...en la actual capilla de la calle Amparo... ...es decir... ...hay situaciones que incluso hasta tiempos recientes... ...no se han resuelto... ...y la Macarena se tiene que ir a la Anunciación... ...claro, la Macarena no tenía donde quedarse... ...claro... ...enunciación... ...y bueno, otro caso... ...la Piedad de Santa Marina... ...que sale de Santa Marina... ...después de muchos siglos allí... ...y recala pues en él... ...la Iglesia del Antiguo Convento de la Paz... ...donde todavía continúa... ...y además una hermandad que con el tiempo... ...cambió su estilo... ...porque una hermandad popular... ...de la calle San Luis... ...y fijaos bien... ...que la calle San Luis... ...la calle Bustos Tavera... ...una es la continuación de la otra... ...exacto... ...prácticamente el mismo barrio... ...y mira cómo esa hermandad... ...con un cambio de sede... ...unos cientos de metros... ...cambió totalmente... ...fue una hermandad... ...que ya no pudo volver a su iglesia... ...por ejemplo la hermandad de los gitanos... ...que también estaba... ...casualmente en San Román... ...desde 1880... ...después del incendio de San Román... ...estuvo en Santa Catalina... ...hasta el año 50... ...hasta el 1 de enero de 50... ...que vuelve otra vez... ...una vez que se ha reconstruido... ...la iglesia... ...y hermandades como por ejemplo... ...el germen de la hermandad de Jesús Despojado... ...que eran unas imágenes... ...que había en San Marco... ...y había un grupo... ...de devotos... ...que querían fundar una hermandad... ...a la que después sería Jesús Despojado... ...pues también ardieron en el incendio... ...y hasta el año 38... ...no se funda la... ...la hermandad... ...que precisamente fue... ...en la capilla de los Servitas... ...porque... ...la parroquia de San Marco... ...había sido arrasada... ...vamos a hacer una pausa para publicidad... ...pero Andrés si me gustaría... ...detallar y concretar contigo... ...los movimientos que se hacen de estas hermandades... ...para contratar a respectivos escultores... ...para hacer esas nuevas imágenes... ...que sustituyan a las pérdidas o quemadas... ...¿no?... ...por ejemplo... ...brevemente... ...dando nombre, apellido y autor... ...San Roque... ...¿qué pasa en San Roque?... ...¿quiénes ejecutan esas nuevas imágenes?... ...San Roque hará el Cristo Antonio Llanes... ...sí... ...una imagen... ...en mi opinión interesantísima... ...muy muy interesante... ...en la que parte del Señor de Pasión... ...y que... ...bueno... ...que va a generar... ...una representación actualizada... ...moderna... ...acorde con los principios del clasicismo mediterráneo... ...Curro... ...si me permites un pequeño punto de San Roque... ...entre las imágenes actuales... ...y las perdidas... ...están las de Infante Reina... ...que esas perdón... ...en Infante Reina, no... ...que me he equivocado... ...la de Vergara Herrera... ...la de Vergara Herrera... ...y entonces... ...es curioso como sobre todo... ...la imagen de la Virgen... ...no gustó... ...pero no gustó por una sencilla razón... ...porque es un modelo radicalmente opuesto... ...al de la imagen astorguina que tenía... ...cuando... ...eh... ...la hermandad... ...la cambie... ...en la actual Virgen de... ...de la Soledad... ...de Aracena... ...cuando la hermandad la cambie... ...lo hace precisamente... ...buscándolo todavía... ...me contó una cosilla de eso... ...nos tenemos que ir a publicidad... ...además tenemos que... ...que después de publicidad hablar... ...de qué pasaría con San Bernardo... ...con la O... ...con los gitanos... ...y con la amargura... ...en referencia... ...a esas nuevas imágenes... ...que llegarían... ...a partir del 36... ...y sobre todo hablar... ...pues de la fundación... ...¿no?... ...de las nuevas hermandades... ...que aquí tenemos... ...desde 1938... ...hasta 1956... ...10 hermandades nuevas... ...que prácticamente configuran... ...la Semana Santa actual... ...y a partir de ahí... ...pues todos esos actos extraordinarios... ...que se celebrarían... ...con motivo del final de la guerra... ...señoras y señores... ...qué programa nos está quedando... ...qué programón se están marcando... ...estos compañeros... ...escritores, historiadores... ...pero hay que hacer una pausa... ...para digerir... ...todo lo que aquí se está analizando... ...para seguir en el cielo de 101... ...bueno pues continuamos... ...en el cielo de 101... ...y me pillaban aquí ¿no?... ...repasando... ...la cantidad de imágenes... ...que se perdieron... ...la cantidad de imágenes... ...que ardieron... ...y también la cantidad de hermandades... ...que surgieron... ...a partir de... ...de la guerra civil... ...tenemos aquí al despojado... ...a la paz, a San Gonzalo... ...la reorganización de la Veracruz... ...Santa Marta, a los Javieres... ...el beso de Judas... ...y Santa Genoveva... ...desde el 38... ...hasta el 56... ...lógicamente... ...con el auge y el apogeo... ...de la Astruzzi... ...que ya estaba previamente a la guerra... ...pero también llega Illanes... ...llega Brú... ...llega Santos... ...en fin... ...llegan una serie de autores... ...que también son los protagonistas... ...de estas hermandades... ...me había quedado preguntándole a Andrés Luque... ...sobre las nuevas imágenes... ...por ejemplo... ...las de San Roque... ...pero también tenemos que hablar... ...de las de San Bernardo... ...de las de los gitanos... ...o también por ejemplo... ...el Cristo de San Agustín... ...me ven ustedes un poco acelerado... ...porque es que tenemos un programa... ...tenemos un contenido... ...que no nos hemos querido dejar nada fuera... ...porque es el último... ...porque es la última oportunidad... ...de que aprendas con nosotros... ...y no saben ustedes... ...todo lo que nos queda... ...por hablar... ...en esta última hora de programa... ...por tanto... ...por ejemplo... ...los gitanos... ...vamos a hablar... ...de estas dos obras perdidas... ...de Montes de Oca... ...llegarían posteriormente... ...las dos actuales... ...de forma muy breve... ...y concisa... ...por tanto pido a nuestros compañeros... ...realizadores... ...Dani y Pablo... ...que pongan... ...esas colas... ...de esas imágenes perdidas... ...de Montes de Oca... ...el señor de la salud... ...Jesús Romanov... ...adelante tuya es la palabra... ...las imágenes que tiene actualmente... ...la hermandad de los gitanos... ...en primer lugar... ...el Cristo... ...y la Virgen que son... ...obra de José Rodríguez Fernández Hández... ...el Cristo sí bebe directamente... ...de la imagen antigua... ...sí está bastante inspirado... ...sin embargo... ...la Virgen no... ...la Virgen lo único que retoma... ...de la... ...de la... ...de la imagen perdida... ...es en primer lugar... ...el giro... ...pero incluso está hecho... ...para otro lado... ...ojo... ...debemos de tener en cuenta... ...que... ...ya hubo un intento... ...en la Semana Santa... ...si no me equivoco... ...del año 35... ...de cambio de titular... ...salió otra... ...otra escultura... ...eh... ...que actualmente... ...otra escultura mariana... ...que sustituyó a la Virgen de la... ...de las Angustias de los gitanos... ...durante un solo año... ...que actualmente... ...es la titular... ...de la Hermandad del Santo... ...entierro de Málaga... ...del Santo Sepulcro... ...como lo dicen ellos... ...allí no gustó... ...se volvió a la imagen... ...a la imagen esta... ...ardió... ...y... ...Fernández Hández... ...lo que hace es... ...un modelo castizo... ...eh... ...un modelo que gustaba en ese momento... ...de las dos imágenes nuevas... ...si bien... ...retoma este... ...lo acastiza... ...pero con la Virgen Hacé... ...lo que nosotros vemos ahora... ...que es algo radicalmente distinto... ...y lo que le pasó... ...el año del estreno... ...el año del estreno... ...que se parte la cintura... ...no es así... ...un detalle... ...un pequeño detalle... ...la hermandad de los gitanos... ...era una hermandad de Triana... ...sí... ...venía de Triana... ...y las imágenes... ...no las encarga la hermandad... ...no... ...vienen del convento de las mínimas... ...el Cristo era un Cristo de las tres caídas... ...el segundo de Triana... ...lógicamente, cronológicamente... ...puesto que era de la hermandad de las esperanzas anterior... ...y... ...cuando pasa la hermandad... ...lo tienen que poner de pie... ...lo van a poner en pies... ...eso explica la posición... ...y el giro de la imagen... ...San Bernardo... ...Andrés Luque... ...San Bernardo... ...crucificado... ...el perdido... ...y el hallado... ...no... ...por decirlo de alguna forma... ...el actual... ...bueno el perdido... ...bueno sí, este fue hallado nuevo... ...el perdido es un Cristo del siglo XVII... ...sin lugar a dudas... ...es anónimo... ...ha tenido varias atribuciones... ...yo no lo veo claro... ...y por fotografía... ...no me atrevo a decirlo... ...creo que... ...que es un Cristo que se podría... ...fechar entre... ...1640 y 1660... ...aproximadamente... ...una imagen de una gran calidad... ...y una pérdida patrimonial importantísima... ...el nuevo... ...bueno nuevo que no es nuevo... ...porque procede de la escuela de Cristo... ...que estaba en la calle Tetuán... ...es otra imagen de... ...del siglo XVII... ...en este caso de finales del... ...del segundo tercio... ...también es anónimo... ...tradicionalmente se atribuye... ...a Pedro Rodán o su círculo... ...actualmente... ...José Roda Peña lo ha asignado a Andrés Cancino... ...hay otros autores que piensan en la posibilidad... ...de Arce o del círculo... ...más próximo a Arce... ...bueno, en definitiva... ...se perdió una gran obra... ...y hay otra gran obra hoy día... ...como titular de la hermandad. Efectivamente... ...es muy importante que tengan en cuenta... ...que estamos utilizando... ...nos estamos basando... ...estamos apoyándonos en imágenes antiguas... ...en las imágenes perdidas... ...para hablar de ellas y también de las nuevas... ...pero por ejemplo... ...estas atribuciones que hace Andrés... ...no son al Cristo que ven en pantalla... ...que se perdió... ...sino al actual... ...al actual... ...Cristo de San Bernardo... ...al Cristo de la salud... ...y lo mismo ha hecho Jesús Romanos... ...con los titulares... ...de la hermandad de la madrugada... ...Juan Pedro Recio... ...por ejemplo... ...la Virgen del Refugio perdida... ...que podemos decir... ...de la anterior... ...y de la actual... ...que veremos en unos instantes en pantalla. Bueno pues la Virgen del Refugio... ...según mis noticias... ...también es una imagen anónima... ...que también fue masacrada... ...en este ataque a la parroquia de... ...de San Bernardo... ...y en 1938... ...la hermandad contrata con... ...con Sebastián Santos... ...la primera obra que este escultor... ...de Higuera de la Sierra... ...realiza para la Semana Santa de Sevilla... ...así que fue una imagen nueva... ...que vino a sustituir... ...a la perdida en aquellos sucesos. Una pregunta... ...el palio que van a ver en pantalla... ...de la Virgen del Refugio... ...se pierde también... ...lo queman también... ...se pierde el palio... ...claro... ...y se pierde también las bambalinas. Queda el techo nada más... ...el techo... ...el techo... ...como estaba guardado detrás de una reja... ...lo que hicieron fue acuchillarlo... ...ojo... ...entre esta y la actual... ...hay una intermedia... ...sí, la de la asaltación... ...que fue titular de la hermandad de la asaltación... ...no les gustaba... ...porque miraba hacia arriba... ...Sebastián Santos... ...la pone mirando de frente... ...y al final se sustituye... ...por la imagen actual. Pero aquella no llegó a salir... ...no. Aquella no llegó a salir. Ahí lo estamos viendo... ...a la primitiva Virgen del Refugio... ...que fue la que... ...la que quemaron... ...junto a los titulares de San Bernardo. Bueno... Esa es otra magnífica imagen, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la atribuyo a Manuel García de Santiago... ...se parece mucho a una que hay... ...en la provincia de Huelva... ...una piedad... ...y se parece... ...es que se parece muchísimo, muchísimo. Vale, y tendríamos que hablar también... ...entiendo que de la Iniesta... ...¿verdad? De la Iniesta tendríamos que hablar... ...fue una de las grandes... ...perjudicadas por la Guerra Civil... ...sobre todo... ...es que yo creo que habéis dado la clave, ¿no? ...por la reiteración de... ...de atentados contra él. Sí, la Iniesta pierde las imágenes titulares... ...dos veces... ...en cuatro años. Y además la gloriosa, ¿eh? Que también... Y además la de Gloria. La de Gloria, estamos hablando... Claro, el valor histórico... ...una imagen gótica del siglo XIV, pues... Claro. A ver, en imagen tenemos... ...la primera de Castillo Las Truces... ...que, bueno... ...sustituye a la quemada en 1932... ...que era del siglo XVII... Claro, esta es la que se quema en la Guerra Civil, entiendo. Esta es la que se quema en el 36. En San Marcos. En San Marcos. Estamos poniendo las imágenes quemadas. Sí, una imagen muy característica de Castillo Las Truces. Muy similar a la actual también. Sí, sí, muy similar... ...aunque hay ligeras variantes técnicas. Esta es más suelta... ...tiene un acabado más, digamoslo así... ...más impresionista... ...busca más el efecto... ...el movimiento de los elementos... ...la actual... ...está ejecutada con mayor precisión... ...buscando, bueno... ...pues una definición de la forma... ...distinta a esta. Yo creo que son dos buenas imágenes... ...dos muy buenas imágenes realistas... ...que continúan, bueno... ...pues con la evolución de Castillo Las Truces. Escudero, ¿tú concluyes? Pues mira, yo voy a hablar de las aguas... ...porque son dos imágenes... ...que se pierden en el año 41... ...en un incendio fortuito en San Jacinto... ...y entonces, el que era hermano mayor de la hermandad entonces... ...Antonio Llanes... ...pues en el año 43... ...hace el Cristo... ...que estuvo en una exposición de arte sacro nacional... ...y fue galardonado por ellos... ...y el San Juan... ...y después en el año 44... ...se le encarga a un... ...escriptor barrista de Triana... ...que había estado muchos años en Barcelona... ...que se llama... ...se llamaba José Romero Morillo... ...no Murillo, Morillo... ...y se le encarga que haga una copia... ...lo más parecida posible a la antigua de Montes de Oca... ...que desapareció en el incendio de San Jacinto... ...y entonces la hace, él la modela en barro... ...y su pareja, que es Antonia Eslava... ...es la que la pasa a Madera... ...que es la que existe actualmente. Ahí estamos viendo las tres dolorosas de la Iniesta... ...la tercera ya, la actual... ...por cierto Jesús, hemos hablado de San Bernardo... ...hemos hablado de los gitanos... ...y también hemos mencionado, hemos hecho referencia a San Roque... ...pero no al Cristo de San Agustín... ...que tú decías preparando el programa... ...que el Cristo de San Agustín... ...fue una pérdida como el gran poder actualmente... ...y hubo que hacer una nueva imagen. Además tiene una historia curiosísima... ...desde el primer momento, fíjate tú... ...cuando se reconstruye la parroquia de San Roque... ...lo primero que se hace es poner el azulejo... ...que nosotros vemos en la actualidad... ...en la fachada que da a la avenida... ...no, a la ronda del Cristo de San Agustín. Entonces, donde él estaba... ...se dispuso la cruz de salida... ...que es la que vamos a ver al Cristo en diciembre... ...entonces, se había salvado... ...porque estaba en la parroquia de San Benito. Desde el primer momento de la reconstrucción... ...hay idea por parte del párroco... ...de rehacer el Cristo. Se le pide, como el ayuntamiento tenía patronato... ...sobre la imagen antigua... ...tenía un patronato sobre la imagen antigua... ...se pone en contacto con el ayuntamiento del párroco... ...para que se haga cargo de la nueva imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que un grupo de los concejales... ...pensaban en encargarle una imagen totalmente distinta... ...a Antonio Illanes... ...es decir, un crucificado contemporáneo. Ahí va a ser don José Sebastián Iván Darán... ...el que diga que para nada... ...que el Cristo de San Agustín... ...su estampa y su silueta... ...debe de continuar en el imaginario popular sevillano. Pasan los años, por cierto, pasan los años... ...y posteriormente... ...el Cristo se le encargará a Agustín Sánchez Cid... ...lo sufraga el ayuntamiento... ...precisamente por ese patronato que tiene... ...sobre la imagen, ¿vale? Lo realiza Agustín Sánchez Cid... ...hace una copia bastante interesante... ...A Agustín Sánchez Cid se ve que conocía a la perfección... ...todas las fotografías... ...incluso la que se ve el Cristo con peluca... ...si bien lógicamente... ...en el modelado de la cara... ...no tiene un aspecto tan arcaizante... ...como lo podría tener la imagen antigua. Gran escultor en Agustín Sánchez Cid... ...magnífico escultor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Curro, perdona... ...se nos ha quedado una imagen... ...el crucificado de Liniesta... ...que es una imagen importante... ...también de Antonio Castillo Lastruzzi... ...y la Virgen de la O... ...es cierto... ...sí, la tenía aquí... ...os quería preguntar... ...quería hablar de la amargura... ...por ejemplo, que no pierda sus imágenes titulares... ...pero sí parte del patrimonio... ...de la O... ...que ya sobre todo lo referenciamos... ...en el programa de la semana pasada... ...con esa restauración... ...y la obra de Astruzzi... ...y el Cristo de... ...la Buena Muerte... ...de la Buena Muerte es interesante... ...porque estamos hablando... ...de un escultor, Castillo Lastruzzi... ...que viene del realismo internacional... ...derivado de Antonio Susillo... ...a su vez de Francia... ...de Carpó, de Rodén... ...y Antonio Castillo Lastruzzi... ...lo que va a hacer... ...es coger... ...un modelo sevillano... ...en concreto creo que... ...la Buena Muerte de los estudiantes... ...un modelo de Juan de Mesa... ...pero lo va a interpretar... ...con una libertad absoluta... ...y conforme... ...al... ...el estudio anatómico... ...que hace Antonio Susillo... ...para el Cristo de las Mieles... ...con lo cual el resultado es... ...muy original... ...muy creativo... ...y una obra... ...bueno... ...yo creo que importante... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...antes de comenzar a hablar... ...de las fundaciones... ...¿no?... ...de las nuevas hermandades... ...incluso las reorganizaciones... ...como la de la Veracruz... ...sí quería hacerles una pregunta... ...sobre todo a ti... ...que lleva rondando mi cabeza... ...¿no?... ...desde... ...desde el programa anterior... ...que se me escapó... ...preguntarlo... ...seguramente muchos telespectadores... ...no lo sepan... ...yo sí sé la respuesta... ...pero a lo mejor... ...muchos de ustedes no... ...entonces Andrés Luque Teruel... ...como hermano de la Macarena... ...y al hilo de este tema... ...sí me gustaría preguntarte... ...por esa réplica... ...que hizo Castillo Lastruzzi... ...para la hermandad de la Macarena... ...por si se perdía... ...la imagen actual... ...¿no?... ...la Esperanza Macarena... ...¿existe esa réplica de la Macarena... ...realizada por Antonio Castillo Lastruzzi?... ...sí existe... ...existe... ...vamos... ...la hemos visto muchos hermanos... ...existe... ...¿eh?... ...no puedo asegurar... ...si es una réplica o una copia... ...recordar el concepto... ...el réplica es una reproducción... ...por medios mecánicos... ...con lo cual... ...es exactamente lo mismo que hay en la obra... ...una copia sería un sacado de punto... ...el original... ...no es el original lo que se conserva... ...lo que se conserva es el modelo intermedio en yeso... ...tiene algunos puntos de los compases... ...es muy probable que sea una copia... ...es muy exacta... ...muy muy exacta... ...y se conserva así... ...en la hermandad... ...¿eh?... ...no está el público... ...durante mucho tiempo no se supo de su existencia... ...pero... ...si hay que indicar que Antonio Castillo Lastruzzi... ...era... ...prioste de la hermandad... ...eh... ...fue el que... ...estuvo con la Virgen en los momentos... ...más malos... ...más duros... ...y bueno... ...tenía la preocupación de que... ...tanto con la Virgen de la Esperanza... ...como con el Señor del Gran Poder... ...él tenía... ...esa cosa de que podían acabar con ello... ...y que serían pérdidas irreparables... ...y se hizo... ...en aquella época era muy común... ...que las juntas de gobierno mantuvieran... ...secretos absolutos... ...recordar la copia de Pasión... ...que nos ha sabido también durante décadas y décadas... ...bueno... ...eran los criterios que había entonces... ...hay que respetarlo... ...afortunadamente ahí está... ...pero no sólo Andrés... ...perdóname... ...no sólo las juntas de gobierno... ...sino un grupo reducido dentro de la junta de gobierno... ...sí, sí... ...grupos reducidos... ...en acuerdos que adoptaban entre un núcleo muy, muy... ...muy estricto... ...o sea, no toda la junta de gobierno... ...que había hermandades con 20 y tantas personas... ...pero un núcleo de 3, 4 personas... ...eran los que conocían de estos asuntos... ...sí, efectivamente... ...a ver, hay que decir que... ...hoy día en las restauraciones... ...se están haciendo sacados de puntos digitales de las imágenes... ...como medidas de seguridad... ...y garantía de conservación en el futuro... ...eh... ...tengo que decir que... ...el primero, el pionero... ...fue el crucificado de la aspiración... ...de Triana, el cachorro... ...que después de... ...aquel accidente... ...pues se le hizo ya un... ...un sacado de punto... ...con... ...todavía no era tecnología digital... ...pero con la tecnología más avanzada de aquel momento... ...bueno, pues estas son también las curiosidades... ...y los secretos que ustedes aquí aprenden... ...como yo aprendí, ¿no?... ...cuando me hicieron esa... ...esa confesión, ¿no?... ...de la réplica de la Macarena... ...bueno, vamos a hablar ahora compañeros... ...de las fundaciones y reorganizaciones de las hermandades... ...metemos el turbo... ...que esto siempre pasa... ...es uno de los secretos de este programa... ...y no sé si ustedes se han dado cuenta... ...que siempre que comenzamos el segundo bloque... ...la segunda parte del programa... ...vemos todo lo que nos queda... ...y metemos el turbo... ...porque si no, no llegamos al final... ...con la cantidad de temas... ...e imágenes... ...y datos que tenemos, ¿no?... ...guardados para ustedes, ¿no?... ...así que compañeros, bueno... ...vamos a hacer una lista, ¿no?... ...similar a la que hemos hecho con las imágenes... ...ahora también con las imágenes... ...y con las hermandades... ...que surgen a partir del 38... ...38 con Jesús Despojado... ...que sería la primera... ...así que... ...seguimos vertebrando esta tertulia... ...y yo... ...cada 3-4 minutos daremos paso... ...al listado de 9 hermandades... ...que surgen del 38 al 56... ...con las imágenes que van a ver en pantalla... ...el Despojado, 38, la primera... ...la hermandad de Jesús Despojado... ...ya se ha dicho como hubo un germen... ...en la iglesia de San Marcos... ...que pierde sus imágenes... ...que continúa en la capilla de los Servitas... ...que va a empezar a salir... ...en Semana Santa... ...pero que... ...por don José Sebastián Iván Darán... ...que ya ustedes están viendo... ...que estamos nombrándolo continuamente... ...pero es que realmente... ...el que era capellán real... ...y predicador de la ciudad... ...que fue un cargo que se creó para él... ...y que nadie más ha tenido... ...era realmente quien manejaba... ...todos los hilos de lo que ocurría... ...entonces... ...don José Sebastián Iván Darán... ...dice que en el transcurso... ...de la estación de penitencia... ...ha visto una serie de comportamientos... ...indebidos... ...en unos hermanos vestidos de nazareno... ...y decide retirarle las reglas... ...lógicamente la hermandad va a protestar... ...¿por qué? ...porque es que ya sabemos nosotros... ...lo que eran las estaciones de penitencia... ...en ese entonces... ...piensen ustedes la famosa fotografía... ...de nazarenos en la Cruz de Guía... ...creo recordar de los gitanos fumando... ...los de la Macarena haciéndose fotos unos a otros... ...los capirotes levantados... ...la novia con la Cruz de Guía... ...la novia con la Cruz de Guía... ...el niño lo harto de... ...el niño lo harto del paso... ...para hacerle una foto de la canastilla... ...o sea que... ...no se había hecho nada que no fuera extraño... ...en lo que era la semana... ...ese espíritu de la Semana Santa de Sevilla... ...que no tiene mucho que ver con el de ahora... ...entonces ¿qué ocurre? ...se le van a hacer retiradas las reglas... ...la hermandad va a vivir con un hálito de vida... ...hasta los años 70... ...Juan Pedro ¿qué me querías comentar? Sí, que aquel año 1942... ...no fue Jesús Despojado la única... ...a la que le impusieron una gestora... ...aquel año... ...fueron seis hermandades... ...las tres de capa de la madrugada... ...Jesús Despojado... ...San Benito fue otra... ...y la Iniesta... ...la Iniesta aparte de por comportamiento en la calle... ...creo recordar que también porque tenían que haber presentado... ...un proyecto de reglas... ...y no lo habían hecho... ...con lo cual... ...el control de la iglesia sobre las hermandades era muy exhaustivo... ...hay que darse cuenta... ...que estamos en los años del Cardenal Segura... ...del Nacional Catolicismo... ...y la personalidad del Cardenal Segura... ...hablando en contra de los bailes... ...hablando en contra de tantas otras cosas... ...de las playas... ...de las... ...sí, sí, exactamente... ...de la blanca doble... ...por ejemplo... ...pero digo de los bailes que son los bailes... ...los previos a los antiguos huateques... ...exactamente... ...que estamos hablando de una costumbre que ya no existe en Sevilla... ...claro... ...que era... ...la gente con los bailes puede interpretarlo... ...claro... ...que era que en determinados locales... ...donde había espacio... ...y se iba a bailar... ...sí, por la tarde tenían actividades en las que fuesen... ...y por la noche se iba a bailar... ...esos son los bailes que... ...que dices eso... ...exactamente... ...sí, es que lo que se hizo fue poner un sistema de control... ...por inspectores anónimos... ...que iban intentando sorprender a las hermandades... ...sin que supieran dónde... ...entonces llevaban un listado... ...e iban apuntando... ...orden, compostura, puntualidad... ...presentación del paso, etcétera... ...y claro, con eso se hacía un tal... ...y se elevaban sanciones... ...que unas podían ser retiradas de reglas... ...suspensión de gestoras... ...suspensión de fiscales de paso... ...o incluso... ...no llegara a repartir la subvención de manera... ...que es lo que se llevaba la multa... ...la multa... ...la multa, que no hay más que retener para esta edad... ...de la subvención... ...lo del tema de la subvención y el nacionalcatolicismo... ...debíamos hablarlo porque fue gordo... ...como anécdota diré que los niños de los pasos... ...en los años 20... ...en la vuelta, en las hermandades que venían tarde... ...se subían los niños a los pasos a dormir... ...se los echaban en los pasos a dormir... ...eso es una cosa que mucha gente no lo sabe... ...sí, sí... ...pero los niños se echaban en los pasos... ...hermandades que se recogían tarde para dormir... ...Ose María, hay una fotografía preciosa... ...del señor de la sentencia... ...arriba, es decir, andando... ...y sobre los respiraderos y sentados dos niños... ...los cinco es para fotografía esta... ...disculpadme, pero es que para fotografía... ...el rostro del señor de la victoria de Illanes... ...con su corona de espinas, su nuevo mantolín... ...y su túnica abordada de Leopoldo Padilla... ...regresando el martes santo... ...día de mi cumpleaños a su templo tras la lluvia... ...hermandad de la Paz, año 1939... ...yo creo que esta es la evidencia, ¿no?... ...consecuencia... ...en el nombre de... ...o la consecuencia... ...consecuencia directa de la guerra... ...más que evidencia, la consecuencia de la guerra civil... ...pues en todos los aspectos... ...sobre todo empezando por la declaración de intenciones... ...que sería su nombre y sobre todo... ...dónde se funda, ¿no?... ...y los titulares... ...y... ...vocaciones... ...victoria y paz... ...victoria y paz... ...hombre, lo de paz es una vocación universal... ...sí, pero a consecuencia... ...pero a consecuencia, claro... ...porque además en el 39, claro... ...y bueno, y por solvados... ...era la paz de Franco... ...la paz de... ...y el segundo lugar... ...el Cristo se iba a llamar... ...el Cristo de... ...eh... ...de los mártires... ...lo que pasa es que al final... ...le cambiaron, decidieron con buen criterio... ...y poner el Cristo de la victoria... ...mejor que el de los mártires... ...así que lo que pasa es que... ...todo esto ha trascendido naturalmente... ...ahora pues el Cristo de la victoria... ...la victoria de Cristo... ...la Virgen de la Paz... ...en sentido general, ¿no?... ...entonces todo eso ha trascendido... ...del contexto sociopolítico... ...que surge la hermandad, ¿no?... ...ahora un concepto universal, ¿no?... ...sí... ...a ver, una pequeña anécdota... ...que puede resultar frívola... ...pero creo que es importante... ...eh... ...va a salir en 1940... ...en una época en la que las cofradías... ...empiezan a ser... ...un aliciente popular... ...en ese... ...en ese estado de carencia... ...tan absoluta que había en España... ...pero justo en ese año... ...se va a dar una circunstancia... ...que también va a alegrar a Sevilla... ...que es que... ...por favor, no es una broma... ...y es que el Sevilla Club de Fútbol... ...por primera vez... ...se pone líder en la Liga Española de Fútbol... ...es decir... ...son situaciones... ...que el pueblo necesita... ...y un pueblo que viene... ...del... ...que viene no... ...que está en la tragedia más absoluta... ...donde la represión está más fuerte... ...bueno pues... ...esas alegrías como la deportiva... ...alegrías como las... ...el surgir de un cantante... ...o el triunfo de un torero... ...o... ...estas nuevas cofradías en la calle... ...indudablemente ayudaron mucho... ...a la articulación social... ...y también... ...y también para paliar... ...lo que vino a llamarse... ...los años del hambre... ...no nos olvidemos aquellos años... ...que había cartillas de racionamiento... ...que había extraperlos... ...que había mucha hambre... ...que había campos sin cultivar... ...por miedo a lo que pudiera pasar... ...y porque muchos de los jóvenes... ...que trabajaban en el campo estaban... ...habían estar los frentes de guerra... ...y además... ...y la paz y aquello que me mencionara... ...y Llanes... ...eso iba a decir yo... ...y mientras Antonio Llanes... ...que es un escultor... ...con un nivel técnico fantástico... ...es que el misterio de la paz... ...la dolorosa... ...se le ocurre retratar... ...por primera vez... ...a Isabel... ...a Isabel Salcedo... ...a su esposa... ...un retrato a lo divino... ...eh... ...hace una obra naturalista... ...modernísima... ...pero cuidado es muy importante... ...Antonio Llanes... ...no trabajaba por encargo... ...la mayoría de las obras de Antonio Llanes... ...están talladas... ...y después se las han comprado... ...¿eh?... ...ya sea porque las expone... ...ya sea porque vayan al taller y las fean... ...está la adquirieron con una exposición... ...de la calle Rioja... ...efectivamente... ...y ahí tenemos a la hermandad... ...el Cristo de las Penas de San Roque... ...y ahí tenemos a la hermandad... ...del tiro de línea... ...una cosa que quería decir... ...es que ellos antes de comprar al Cristo... ...de la victoria... ...pidieron la cesión... ...del crucificado de Felipe de Riva... ...de la iglesia de San Vicente... ...cosa que no le concedieron... ...pero el proyecto inicial era... ...que saliera el nazare... ...estalí con el nazareno de Felipe de Riva... ...es interesante también... ...esta hermandad... ...que va a surgir... ...bueno, ¿quién es Genoveva? ...pérate... ...la mujer de don Gonzalo... ...pero Santa Genoveva... ...es una santa... ...exactamente... ...aquí hay dos parroquias... ...que se hacen por peloteo... ...que son San Gonzalo... ...y Santa Genoveva... ...se hacen por puro peloteo al poder... ...Gonzalo que sería... ...don Gonzalo... ...que hay poder lleno y cierra... ...exactamente, vamos a ver... ...estas dos hermandades surgen... ...en dos nuevas parroquias... ...de dos nuevas zonas de expansión... ...entonces, lógicamente... ...Gonzalo Queipo de Llano... ...que había adquirido... ...durante la guerra... ...un poder omnímodo... ...y después el propio general Franco... ...al cual le resultaba bastante molesta... ...la figura de Queipo de Llano... ...lo termina enviando en el año 39... ...a una expedición... ...una operación militar fantasma... ...para quitárselo de en medio... ...y a la elefacista a la elemaniana... ...seguir mando... ...exactamente... ...las relaciones entre Franco... ...y el general Queipo... ...eran pésimas... ...eran muy malas... ...pero, aquí en la ciudad... ...por un lado va a surgir... ...esta hermandad de Santa Genoveva... ...que tiene un origen bastante curioso... ...fíjate... ...la idea del párroco... ...en primer lugar es... ...constituir una cofradía... ...entonces ellos lo que piden es... ...que si hay una hermandad extinguida... ...que... ...le... ...que digamos... ...le cedan sus imágenes... ...que le cedan sus cosas... ...que le cedan sus títulos... ...para reorganizarlas... ...y de hecho hay una idea... ...que es la de llevarse... ...en un primer momento... ...a lo que sería Jesús despojado... ...allí... ...cosa que es el bloqueo... ...entonces... ...se tiene después... ...lo que es la... ...esta nueva idea de... ...el Cristo... ...que esto no se había visto... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...salvo... ...el año en que salió solo... ...el Cristo de... ...de la Hermandad de la Bofetá... ...en su reorganización... ...una imagen de... ...de Jesús cautivo... ...solo además cautivo y rescatado... ...de José Pafueles... ...exactamente... ...que es una imagen... ...que es una vocación... ...de propia de Madrid... ...con su propia historia... ...de la que podríamos hablar en otro día... ...y la dirigen de las Mercedes... ...de... ...que tiene que ver precisamente... ...con la redención de cautivo... ...y Jesús... ...pero muy importante... ...y es compartido con Málaga... ...y con otras localidades andaluzas... ...en Barrios Obreros... ...y justo en Pojerra... ...Cristo cautivo... ...porque hay cientos... ...miles de prisioneros en aquel momento... ...y entonces se identifican... ...con esa iconografía de Cristo... ...igual que mi familiar... ...igual que mi padre... ...igual que mi abuelo... ...o que mi hermano... ...estuvo Cristo... ...y además... ...que aglutina una devoción enorme... ...y ahí en esa línea... ...vemos también a lo que fue... ...la hermandad que hemos referido ya... ...de San Gonzalo... ...que lógicamente... ...hoy no tiene ya nada que ver... ...en cuanto a lo que es... ...su imaginería... ...con las que tenían en su fundación... ...el Cristo que era... ...el misterio por completo... ...bueno... ...primero que dimos uno de Pires... ...de Pires... ...exactamente después... ...el de... ...Castillo... ...el de Castillo... ...y por último... ...queda la parte detrás de Castillo... ...y las imágenes de... ...de Ortega Brú... ...y la virgen que había antes... ...que era de... ...de Revida o no... ...de Galiano... ...pero... ...de Regel... ...no de Regel... ...no de... ...de... ...de la Farque... ...de la Farque... ...la Farque... ...de la Farque... ...estamos hablando de nuevos barrios... ...no... ...como el Porvenir... ...como San Gonzalo... ...en este caso... ...el Barrio León... ...también... ...surge esa expansión demográfica... ...que contextualizará... ...pues... ...el surgimiento de estas imágenes... ...en estos nuevos barrios... ...que es muy importante mencionar... ...eso hace que la Semana Santa... ...se vaya expandiendo... ...efectivamente... ...la expansión demográfica de la Semana... ...se tenga ese aspecto... ...este es el primer movimiento... ...centrífico del siglo XX... ...de los barrios... ...otra hermandad que surge... ...en estos años... ...aunque era una hermandad de Gloria... ...es la del Cerro... ...es la del Cerro... ...es la del Cerro... ...fueron como hermandad de Gloria... ...en torno a la Virgen de los Dolores... ...pero fueron los orígenes... ...de la hermandad del Cerro... ...una hermandad importante... ...también en la Semana Santa actual... ...a ver... ...hay que tener en cuenta... ...para la Fundación de San Gonzalo... ...que también en esta época... ...los antiguos barrios... ...empiezan a expandirse... ...y por lo tanto... ...a ver... ...pues... ...un... ...una definición territorial... ...bastante mayor de la que hubo antes... ...de ahí que surjan nuevas parroquias... ...y la necesidad de nuevas hermandades... ...indudablemente... ...eh... ...muy interesante... ...eh... ...bueno... ...hay que decir que... ...el misterio de Castillo de la Astruz... ...y es de sus últimas obras... ...con lo que esto supone... ...ya lo hablamos en el programa oportuno... ...y muy interesante ese grupo... ...que preside con el Cristo... ...en del Sobrano Poder... ...esa conversación... ...esa conversación... ...tiene una fuerza... ...enorme... ...enorme... ...se ciudadano... ...entonces... ...para que a mí me quede claro... ...eh... ...la edificación de... ...la parroquia de Santa Genoveva... ...y de San Gonzalo... ...tiene que ver... ...con Keipodellano... ...es un niño... ...con el matrimonio Keipodellano... ...obviamente... ...no la parroquia... ...pero no la parroquia... ...el barrio... ...un peor... ...que obvio... ...que obvio... ...como sabe... ...de hecho... ...que significaba... ...también tenía un significado... ...el barrio del tiro de línea... ...el tiro de línea era un... ...un sitio de tiro... ...de tiro del ejército... ...y después allí se construyeron... ...una serie de... ...edificaciones militares... ...unos pisos altos... ...que es lo primero que se construyó allí... ...y después ya se construyó... ...y es lo que hoy conocemos... ...por el tiro de línea... ...que son las casitas de tres plantas... ...que... ...que se hace en la parroquia... ...de Santa Genoveva... ...originariamente... ...creo que el tiro de línea... ...se llamaba... ...barriada de la República... ...en sus orígenes... ...y te voy a comentar... ...cómo... ...eh... ...la famosa laureada... ...de San Fernando... ...de Keipodellano... ...también la llegó a lucir... ...la Virgen de la Salud... ...precisamente por esa... ...por esa vinculación... ...por esa historia... ...quiero dar un apunte... ...si es posible... ...no tiene nada que ver con esto... ...pero sí en el periodo... ...fijaos que... ...en los años 40... ...principios de los años 40... ...hermandades que no tuvieron... ...ningún daño... ...en la guerra... ...y que no eran nuevas... ...y realizaron... ...grandísimos proyectos... ...que hoy día... ...continúan ahí... ...por ejemplo... ...el paso del Cristo... ...de la aspiración del museo... ...el año 40... ...el paso del Cristo... ...el paso del... ...del Señor de las Tres Caídas... ...de San Isidoro... ...del año 41... ...el paso... ...del Señor de Pasión... ...que bueno... ...fue provocado por el incendio... ...que hubo en su almacén... ...pero en pleno año 43... ...al 46... ...que esta hermandad... ...hiciera... ...una de las mayores... ...obras de arte... ...y mejores obras de arte... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...en un periodo... ...de tanta carestía... ...pues... ...la verdad que también... ...es significativo... ...sería también un tema... ...muy interesante... ...que no hemos hablado... ...el paso antiguo de San Gonzalo... ...también... ...el que interviene Pires Azcárraga... ...que ellos conservan... ...algunas cartelas... ...y algunos... ...juegos de ángeles... ...en el que intervino... ...si no recuerdo mal... ...como tallista... ...creo que fue como tallista... ...intervino el abuelo... ...del periodista... ...Jos Antonio Rodríguez... ...y ahí tenemos... ...esta te la dejo a ti... ...esta me la tienes que dejar... ...hoy se encuentra en Zamora... ...creo... ...aquí tenemos el caso... ...de la León... ...León... ...de la Hermandad de la Veracruz... ...eh... ...ha habido muchas historias... ...y hay muchos bulos... ...y hay muchas cosas... ...sobre todo esto... ...entonces... ...yo creo... ...que es el momento de aclararlo... ...vamos a ver... ...la Hermandad de la Veracruz... ...se funda en el año 1448... ...claro... ...porque es la más antigua... ...de la Semana Santa... ...documentalmente sí... ...claro... ...y hablamos de una reorganización... ...a mitad del... ...pero déjame hablar... ...y con el título de muy antigua... ...que concede... ...el Real Consejo de Castilla... ...a la primera regla de penitencia... ...entonces... ...¿qué es lo que sucede?... ...durante el siglo XIX... ...la Hermandad... ...va a sufrir... ...todo lo que fueron... ...los efectos propios... ...de las desamortizaciones... ...y un interés... ...por parte del arzobispado... ...en extinguirla... ...¿por qué?... ...en primer lugar... ...por... ...las 87.000 pesetas... ...que tenía... ...en ese momento... ...que era una auténtica fortuna... ...en títulos de renta... ...al 4%... ...que eso era un dineral... ...los metros cuadrados... ...la Plaza Nueva... ...más los murillos... ...los murillos... ...bueno... ...todo lo que tenía... ...además... ...Jesús perdóname un segundito... ...esto parece el final de una telenovela... ...yo con la Veracruz pierdo pie... ...como tú bien sabes... ...sí... ...además... ...que conte una cosa... ...para extinguir una cofradía... ...y una normativa... ...tiene que estar la cofradía... ...100 años sin actividad... ...el Calvario estuvo 98... ...y mostró la actividad... ...in extremis... ...no hay extensión... ...la Veracruz tuvo 20 años... ...y no le preguntaron... ...y no buscaron hermanos... ...exacto... ...la dieron... ...vamos... ...fue un robo... ...perdóname... ...pero eso es un robo... ...entonces lo que se hace... ...lo que se hace es lo siguiente... ...el famoso Cabildo... ...el famoso Cabildo... ...que se celebra... ...en el año 1925... ...para saber si la hermandad... ...está extinguida o no extinguida... ...eso no hay noticias... ...de que se haya celebrado... ...eso no hay noticias más... ...no existe ningún decreto... ...de extinción por parte de la hermandad... ...eso no existe... ...eso no existe... ...y en los años 30... ...en plena república también... ...hay dos intentos de reorganizar la hermandad... ...en los años 20... ...en la capilla... ...de los humeros... ...fíjate que curioso... ...y en la cual... ...además se habla del proyecto... ...se les pone a palacio... ...y simplemente se dice... ...no procede... ...en los años 30... ...exactamente igual... ...y en los años 40... ...surge de un modo casual... ...resulta que... ...hay un grupo de chicos... ...que están terminando sus estudios... ...y se encomiendan al Cristo... ...de la... ...al Cristo de... ...al cautivo de San Ilefonso... ...para... ...aprobar sus... ...sus carreras... ...sus cosas... ...y le prometen hacerle una hermandad... ...lógicamente con la devoción que tiene... ...el cautivo de San Ilefonso... ...y el... ...motor económico que es para la parroquia... ...el párroco dice... ...que no... ...que eso no se puede hacer... ...y volvemos otra vez mismo... ...don José Sebastián Iván Darán... ...que era hermano de la Vera Cruz... ...que era hermano de la Vera Cruz... ...por cierto... ...dice... ...que... ...porque no se van... ...a reorganizar su hermandad... ...entonces ahí es cuando empieza la historia... ...en el año 42... ...en un primer momento... ...el Cardenal Segura... ...no autoriza... ...no autoriza a la hermandad... ...a que sea la... ...la hermandad antigua... ...sino que hace costar que debe ser... ...y les hace firmar a la hermandad... ...un papel... ...en el cual... ...se dice que es una hermandad nueva... ...y además le hace cambiar... ...el título... ...a Nuen de la Virgen... ...a Nuestra Señora de los Dolores... ...pero llegamos al año 46... ...entonces... ...¿qué es lo que hace en el año 46?... ...pues como... ...todo eso iba... ...contra el propio derecho canónico... ...el propio Cardenal Segura... ...autoriza a la hermandad... ...y también firma un decreto... ...en el cual... ...en primer lugar... ...la reconoce como de hecho... ...y de derecho... ...como la misma hermandad... ...fundada en el año 1448... ...les devuelve el archivo... ...el archivo en una hermandad... ...no son papeles viejos... ...el archivo es tu carnet de identidad... ...quien te dice quién eres... ...quienes son tus padres... ...de dónde has nacido... ...les devuelve el archivo... ...y además... ...les da una orden diciendo... ...esto lo recoge María de las Nieves... ...Concepción Álvarez Moro... ...en su libro... ...Historia de Arte... ...en la hermandad de la Veracruz... ...no lo estoy inventando... ...le emite una orden... ...para la cual... ...se le devuelva a la hermandad... ...que se le devuelvan... ...todas sus cosas... ...todos sus bienes... ...¿qué es lo que ocurrió?... ...que cuando la hermandad... ...esto coge... ...que cuando la hermandad... ...va allí... ...resulta que al final... ...les dan la antigüedad... ...que al final les dan los papeles... ...pero los murillos y los demás... ...siguen existiendo en el Palacio Orzobispal... ...entonces... ...a partir de ahí... ...el Cardenal Bueno Monreal... ...el Cardenal Amigo... ...y los sucesivos prelados... ...siempre han reconocido... ...de hecho y de derecho... ...a la hermandad de la Veracruz... ...como la fundada en 1448... ...por eso tiene los títulos que tiene... ...muy antiguas, siempre ilustres... ...pontificias, reales, etcétera, etcétera... ...por eso lleva la procesión... ...el pendón del ayuntamiento... ...por eso el título de pontificias... ...de Pablo V... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea, yo creo que es hora de contar esto... ...en condiciones... ...como se ha hecho... ...y sobre todo... ...de poner las cosas en su sitio... ...que no están nunca de más... ...la hermandad más antigua... ...que documentalmente... ...lo puede demostrar... ...y con papeles... ...que existen... ...y que obran en propiedad de la hermandad... ...es esta... ...y con tres... ...y perdona... ...André... ...y con tres... ...sentencias a su favor... ...con tres sentencias a su favor... ...de la hermandad... ...del provisor... ...del asobispado... ...y creo recordar que la última es pontificia... ...contra la hermandad del Cristo San Agustín... ...increible... ...déjame cañada cuatro cosas... ...brevemente... ...primera... ...los beneficiados... ...de la falsa extinción de la Veracruz... ...no... ...es uno... ...son tres... ...sí... ...puesto que el ayuntamiento se queda con los metros cuadrados... ...de la capilla propia... ...en la Plaza Nueva... ...eso vale una fortuna... ...el gobierno central se queda para el Museo del Prado... ...cuadros de Murillo y de Herrera Arviejo... ...y el asobispado se queda... ...las ochenta y tantas mil pesetas que hemos dicho... ...es decir... ...hay varios beneficiados... ...de ahí que se juntaran una serie de circunstancias... ...para extinguirlas... ...segunda cuestión... ...el... ...aun considerando la posible extinción... ...que ya hemos visto que no es... ...y que ahora vamos a comprobar... ...aun considerándolo... ...eso no quita la realidad histórica... ...de que es la más antigua... ...exacto... ...es decir... ...si ahora por ejemplo... ...pongamos por caso... ...eh... ...desapareciera... ...tal institución del siglo XVI... ...eso no quita que existiera en el XVI... ...que tuviera una vida... ...hasta nuestros días... ...en luego... ...esa fundación... ...existió... ...fue así... ...y está acreditado documentalmente... ...poye hasta la más antigua... ...tercero... ...y más importante... ...los archivos del Real Consejo de Castilla... ...no se han quemado nunca... ...y se conservan... ...los cofrades no los consultan... ...como nos consultan los del Ayuntamiento de Sevilla... ...para el tema de la República... ...que también están... ...y nos han quemado... ...y... ...los archivos del Real Consejo de Castilla... ...dan hasta tres listas... ...con la prelación por antigüedad... ...en todas preside... ...la hermandad de la Veracruz de Sevilla... ...no ninguna otra... ...no ninguna otra... ...es de sentido común... ...porque todas las hermandades más antiguas... ...siempre la fundacional de todas... ...las Semanas Santas... ...en España... ...es los franciscanos... ...exacto... ...porque las hermandades son todas conventuales... ...no parroquiales... ...son los franciscanos... ...y perdón... ...perdón Curro... ...me falta el cuarto... ...la cuarta cosa que quería decir... ...que es la más importante de todas... ...y es que el cardenal... ...fraicarlos... ...amigo Vallejo... ...inscribe a la hermandad de la Veracruz... ...en el registro del Ministerio del Interior... ...que era donde se registraban entonces... ...con su antigüedad original... ...reconociendo que no fue... ...la propia iglesia... ...efectivamente... ...que no fue válido... ...todo aquello que le hicieron... ...en los años 20 a 40... ...dicho queda... ...Santa Marta... ...nos vamos a Santa Marta... ...año 1946... ...también sorprende la mayoría de hermandades... ...que se ubicaran en el Lunes Santo... ...como va a pasar con la redención... ...que viene a continuación... ...la Veracruz... ...San Gonzalo... ...Santa Genoveva... ...o esta misma de Santa Marta... ...y ese misterio obra cumbre... ...de Ortega Brú... ...se lo dejamos a Escudero... ...y a Recio... ...que lógicamente estaban expectantes... ...ante... ...esta argumentación... ...de la primitiva hermandad... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...no, primitiva no... ...muy antigua... ...muy antigua... ...es el título muy antiguo... ...a lo del primitivo es otra cosa... ...que le corresponde... ...por los motivos que le corresponde... ...a la hermandad del silencio... ...primitiva de la Santa Cruz de Germán... ...vale, genial... ...esa división... ...perfecto... ...adelante con Santa Marta... ...que se nos va el tiempo... ...bueno, digamos... ...yo me hablo un poquito... ...del punto de vista artístico... ...la primera imagen que ellos tienen... ...es la imagen... ...de Santa Marta... ...de Sebastián Santos... ...y después ya... ...que es del año 50... ...antes tenían una de serie... ...de Olog... ...y después la primera... ...que ya se hace de talla... ...es la que sale ahora... ...que es del año 50... ...de Sebastián Santos... ...y después ya en el año 52... ...53... ...Ortega Brú hace el misterio... ...y después sabemos que... ...que sufre varios cambios... ...con respecto a la Virgen titular... ...una de las cuales... ...a esta hora como María... ...y la otra se conserva... ...la dependencia de la manda... ...porque... ...era una expresión muy fuerte... ...que a quien nos gustaba... ...y se ha cedido por otra... ...de Sebastián Santos... ...la verdad es que este misterio... ...causó sensación en Sevilla... ...y fue un antes y un después... ...en la imaginería contemporánea... ...también es verdad... ...y lo decía el propio Ortega Brú... ...que le trajo muchos enemigos... ...por celos y por envidia... ...normal... ...y no, no, pero es que se tuvo que ir a Madrid... ...a Casa Granda... ...a trabajar para Casa Granda... ...porque es que le empezaron a... ...a asfixiar... ...eso quiero decir que... ...dentro del propio éxito tan enorme que fue... ...porque es una obra de arte fantástica... ...tanto en su ejecución... ...como en su planteamiento... ...etcétera, etcétera... ...pero le... ...a él al final... ...le fastidió la vida... ...por las envidias... ...y las cosas... ...estas que suordinaron muchas veces... ...sí, además es una hermandad que tiene unos orígenes... ...igual que hablábamos antes de la hermandad del Cerro de la Isla... ...unos orígenes de gloria... ...porque la hermandad se organiza... ...curiosamente, de manera gremial... ...si podemos hablar así, en pleno siglo XX... ...puesto que es un colectivo profesional de los hosteleros de Sevilla... ...los que fundan la hermandad de Santa Marta... ...en la parroquia de San Bartolomé... ...y cuando ya deciden... ...adquirir también, ampliar su carácter... ...a penitencial... ...es cuando se trasladan a la iglesia de... ...parroquial de San Andrés... ...un misterio, una cofradía... ...que cuando sale el primer año... ...sale tan sumamente completa... ...que prácticamente es la misma cofradía... ...que conocemos hoy día... ...sí, sí... ...hemos conocido cofradías... ...que han ido evolucionando... ...a la vez que nosotros crecíamos... ...nuestra juventud, ¿verdad Andrés? ...veíamos año tras año... ...cómo iban incorporando insignias... ...cómo se doraba el paso... ...cómo se completaban los bordados... ...y poco a poco esas cofradías iban creciendo... ...en número de nazarenos... ...y también en patrimonio... ...esta cofradía del primer año... ...salió muy, muy completa a la calle... ...no hay más que ver... ...las fotografías que se conservan... ...posteriormente ya en San Andrés... ...se fusionó con la sacramental... ...una hermandad antiquísima... ...sacramental de esta parroquía... ...tan importante de Sevilla... ...así que es una hermandad... ...que tiene el triple carácter... ...sacramental de gloria... ...y de penitencia... ...nos quedarían dos más... ...no sin antes escuchar a Andrés Luque... ...permíteme una cosa interesante... ...porque hay mucha documentación sobre esto... ...la hermandad tiene desde el principio... ...la idea... ...que después han seguido otras... ...hasta el Cerro del Águila... ...que es... ...para ser aceptada en Sevilla... ...tengo que ir con una cofradía hecha... ...y tengo que ir con un misterio... ...importante... ...entonces... ...lo primero que se plantean... ...no es hacer un misterio nuevo... ...esto está en Asta... ...lo pudimos consultar en su momento... ...lo primero que se plantean... ...es una sesión... ...y le piden a los servitas... ...el grupo de la piedad... ...los servitas dicen que no... ...que ellos son una hermandad... ...que no salen... ...porque en aquel momento... ...no salían en procesión... ...pero que son una hermandad... ...y que tienen su culto... ...y que de ninguna manera... ...van a ceder el grupo... ...entonces solicitan... ...el Cristo yacente de la iglesia... ...San Pedro de Carmona... ...y... ...que esto va a ser el origen... ...del no gusto... ...de la dolorosa de Ortega Brun... ...y se fijan en... ...en una dolorosa... ...que es... ...la de... ...la atribuida... ...Juan de Astorga... ...del convento de Capuchino... ...que le niegan... ...los frailes... ...por el mismo motivo... ...y después la del Santo Ángel... ...también de un círculo próximo... ...al menos de la misma época... ...que también le niegan... ...pero fíjense bien... ...Cristos antiguos barrocos... ...con vírgenes de Juan de Astorga... ...que busca un sentido a la belleza... ...por eso cuando Ortega Brun entrega a su Virgen... ...que creo que es una obra maestra... ...la primera Virgen de las Penas... ...es fantástica... ...una de las Marías... ...que va en el paso... ...no, no, no... ...la retiran y la tienen la hermandad... ...solo el busto y las manos... ...esa obra es magistral... ...sin una lágrima... ...no responde a modelos sevillanos... ...Ortega Brun negó... ...que correspondiera a modelos castellanos... ...personalmente creo... ...que más que castellanos... ...él sigue modelos alemanes... ...por influencia de... ...Bardomero Romero Resendiz... ...muy amigo de él... ...y coincide con algunas pinturas de Bardo Romero... ...en cualquier caso... ...es una obra que en aquel momento es muy novedosa... ...pero que como la hermandad... ...estaba arraigado el gusto... ...por la imagen bella de Astorga... ...pues no, no... ...entonces le encargan otra... ...que va a salir... ...al año siguiente o al otro... ...en un par de años... ...al mismo Ortega Brun... ...le encargan una imagen bella... ...Ortega Brun... ...pero Ortega Brun no era un escultor de la belleza... ...era un escultor de la expresión... ...entonces esa segunda... ...pues no cuaja... ...mientras que la primera era una obra... ...genial... ...la segunda era una obra que... ...que bueno... ...que buena... ...muy buena obra... ...pero que no cumplía tampoco... ...lo que le pedían de belleza... ...por eso acaban pidiendo... ...una tercera virgen... ...que la de Sebastián Santos... ...cuyo talante sí está mucho más próximo... ...a la belleza de Astorga... ...y esa segunda virgen la convierten... ...en María Cleofa... ...pero de esa manera... ...como la incorporan al paso... ...tienen que reformar el misterio... ...la colocación... Andrés es que se nos está yendo... ...la hermandad de los Javieres... ...que es la penúltima de esta serie... ...la última será la redención... ...Jesús Romanov... ...vamos a hablar de esta hermandad... ...del Marte Santo... ...concretamente fundada en 1947... ...la hermandad de los Javieres... ...que va a fundar al amparo precisamente... ...de los jesuitas... ...de esa... ...ese grupo de chicos... ...llamados los Javieres... ...no... ...al amparo de San Francisco Javier... ...en ese templo... ...en ese templo de los jesuitas... ...y además... ...con un espíritu... ...muy de la época... ...porque la idea era simplemente... ...un Estabat Mater... ...como la hermandad estuvo precisamente... ...hasta el año 80... ...creo recordar... ...hasta el año 1980... ...y además con un espíritu también muy... ...de lo que era... ...que también lo recoge Santa Marta... ...pero que aquí... ...no terminó de triunfar... ...las ropas lisas... ...en este caso la Virgen... ...normalmente iba vestida de hebrea... ...la poca ostentación... ...con las cosas del bordado... ...lo que yo llamo el icono de la Virgen pobre... ...que en otras ciudades... ...triunfó... ...gustó... ...y tuvo muchísimo prestigio... ...y aquí... ...pues no... ...eso sí que es verdad... ...la hermandad... ...le encarga a... ...José Pires Azcárraga... ...un Cristo... ...que sea... ...similar... ...al que había hecho... ...para los salesianos de Triana... ...y posteriormente... ...se hacen con esta imagen... ...que por cierto... ...no había pertenecido... ...ni tiene nada que ver... ...con la hermandad de San Roque... ...eso es una cosa que está infundada... ...ni tampoco según me... ...me comentan aquí en el pecho... ...pone gracia y esperanza... ...o gracia nada más... ...no pone absolutamente nada... ...fue por lo visto... ...una idea de los fundadores... ...que se llamara de ese modo... ...bueno y vamos a hablar... ...de la redención... ...también con Jesús Romanov... ...sin derecho a réplica... ...disculpadme... ...pero es que quiero también hablar... ...del Cardenal Segura... ...y de las extraordinarias... ...y es que tenemos... ...tenemos que tratar... ...a la redención... ...para poder llegar al final... ...que nos quedan 10 minutos de programa... ...un brevísimo apunte... ...José Pires Azcárragan... ...todos los libros de Cofradía... ...aparece como portugués... ...no es portugués... ...gaditano... ...de Cádiz... ...ah, qué bueno, qué bueno... ...esa leyenda se mantiene... ...si tiene un abuelo portugués... ...una anécdota... ...venga... ...su padre era portugués creo... ...o su padre... ...y entonces él acaba... ...él acaba... ...en el África portuguesa... ...haciendo imágenes de la Virgen... ...de hecho... ...el aeropuerto de Luanda... ...tiene una imagen de bronce gigantesca de él... ...habrá que verlo... ...habrá que verlo entonces... ...la redención... ...la hermandad del beso de Judas... ...se va a fundar... ...de la iglesia de Santa María la Blanca... ...entonces... ...lógicamente allí... ...es imposible que una cofradía salga... ...por la estrechez de la puerta... ...y entonces... ...va a terminar... ...saliendo de la iglesia de Santiago... ...cuya puerta precisamente... ...trasera... ...se había realizado... ...se había ensanchado... ...para la salida de los pasos... ...de la hermandad de San Roque... ...originalmente la idea era... ...la de salir en la madrugada... ...de hecho una representación de hermanos... ...si no me equivoco... ...llega a salir con la hermandad de la Macarena... ...finalmente... ...va a salir... ...el lunes santo... ...donde yo creo que es una cofradía... ...que... ...está más que consolidada... ...todo el mundo asocia lógicamente... ...la hermandad del Rocío... ...con la hermandad... ...o sea perdón... ...con el día del lunes santo... ...un misterio muy valiente... ...un misterio de bastante categoría... ...que no estaba representado... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...una vocación además... ...con bastante devoción en la ciudad... ...como es la Virgen de Rocío... ...y que recoge ese espíritu... ...de lo que son... ...la vertiente dolorosa... ...de una imagen de gloria... ...y que bueno... ...que afortunadamente... ...ahí está creciendo... ...la hermandad... ...la hermandad del centro... ...que probablemente... ...más crezca... ...y más haya crecido... ...en los últimos años... ...recordemos que lo dijimos... ...en el programa Castillo de la Astruci... ...que el primer misterio... ...que hace Antonio Castillo de la Astruci... ...es el prendimiento de Málaga... ...de 1922... ...que en realidad es un beso de Judas... ...el misterio que se perdió... ...puesto que el actual... ...siendo Castillo de la Astruci... ...es posterior al de Sevilla... ...yo quería destacar... ...de este repaso... ...de esta cronología... ...muchísimas gracias... ...a los cuatro a nivel escultórico... ...los cuatro genios de la época... ...¿no?... ...como era la Astruci... ...si es verdad... ...que era la segunda etapa... ...post... ...guerra de... ...de la Astruci... ...pero bueno... ...ahí estaba ¿no?... ...haciendo misterios... ...como el que hemos comentado... ...Sebastián Santos... ...Sebastián Santos... ...con la Virgen del Refugio... ...y todo lo que vendría posteriormente... ...y Llanes... ...y Llanes... ...sobre todo destacando Llanes... ...con la Paz... ...la Veracruz o San Roque... ...y Brú... ...que se empezaban a ver... ...pues las genialidades... ...que iba a hacer... ...este escultor... ...bueno... ...antes de terminar... ...hay que tener... ...y Antonio Slava... ...y Rafael Barberos... ...bueno también... ...por supuesto... ...grandes escultores... ...pero sobre todo... ...de estas hermandades... ...que hemos analizado... ...y Fernández Andes... ...y Fernández Andes... ...que la primera posguerra... ...se restituye las cosas... ...la primera tanda... ...sí... ...ahora tendríamos que hablar... ...de una cosa muy interesante... ...que la vamos a repasar brevemente... ...como fueron las... ...famosas magnas... ...del Cardenal Segura... ...el Cardenal... ...hoy... ...que nos asustamos por todo... ...por Dios los pasos en la calle... ...por Dios jugamos a los pasitos... ...por Dios esto... ...por Dios lo otro... ...si ustedes hubieran vivido... ...en el pontificado... ...del Cardenal Segura... ...todos los que hoy... ...ponen el grito del cielo... ...cada vez que sale un paso a la calle... ...bueno pues... ...hubieran terminado... ...exiliado en cualquier ciudad protestante... ...yo siempre lo digo... ...el que no le gusten los pasos... ...tiene dos opciones... ...o se queda en su casa... ...o emigra... ...o se hace protestante... ...la primera gran magna... ...que va a ser el Cardenal Segura... ...va a ser... ...la de... ...es que tengo hasta que leerlo... ...va a ser... ...el primer consejo... ...Mariano Diocesano... ...en este congreso... ...Mariano Diocesano... ...para él se organiza... ...una magna... ...que sale el 6 de octubre de 1940... ...atención a las imágenes que salen... ...son las siguientes... ...la Inmaculada San Sevillana... ...el Convento de San Buenaventura... ...la Pastora de Santa Marina... ...la Virgen del Sagrado Corazón... ...del Colegio de los Jesuitas... ...la Virgen de Consolación... ...de los Terceros... ...la María Auxiliadora de la Trinidad... ...una imagen de la Milagrosa... ...Santa Ana con la Virgen... ...la Divina Enfermera... ...la Virgen de la Luz... ...la Virgen del Prado... ...la Virgen de la Paz... ...que lógicamente... ...la Virgen de la Paz... ...estamos hablando de la de Santa Cruz... ...la Virgen de Rosario de la Macarena... ...la Virgen del Patrocinio de San Bernardo... ...bueno no sé si es San Bernardo... ...o Triana... ...creo que es San Bernardo... ...la Virgen de las Nieves... ...de Santa María la Blanca... ...el Amparo... ...la Granada... ...el Rosario de San Vicente... ...la Virgen del Voto... ...la Virgen del Pilar de San Pedro... ...y la Virgen de los Reyes... ...o sea todas... ...a esos 19... ...a las 19... ...hermandades de Gloria... ...hay que añadirle... ...la Inmaculada Concesión... ...que presidió en la Catedral... ...exacto... ...más... ...la Virgen del Pilar... ...a la que se le dedica... ...la procesión... ...y de hecho se montó... ...un altar... ...y de hecho se monta... ...un altar... ...donde está hoy... ...el altar de plata... ...que se realizó... ...con una gran cantidad... ...de sin pecados... ...o sea... ...se trajeron... ...una barba y esa... ...de sin pecados... ...por ahí anda... ...anda la fotografía... ...ahí tienen fotos precisamente... ...de ese momento... ...y bueno... ...fue algo... ...fue algo absolutamente... ...tremendo... ...el Cárdenal Segura... ...siempre tenía... ...un esquema... ...¿no?... ...y en este esquema... ...de... ...de procesiones... ...pues lo que hacía era... ...normalmente... ...salvo en esta... ...magna magnísima... ...eran... ...tres imágenes de Dolorosa... ...tres imágenes de Gloria... ...y también... ...otras tres de... ...y se cerraba... ...la Virgen de los Reyes... ...por cierto... ...ahí tenemos... ...otras... ...otras que fueron... ...es que hemos ido un poquito... ...de un sitio a otro... ...en el propio año 36... ...para impetrar... ...la salida... ...eh... ...perdón... ...el final de la guerra... ...se realizaron una serie de procesiones... ...en primer lugar... ...claro... ...efectivamente... ...estas son las salidas extraordinarias... ...tras el fin de la guerra civil... ...bueno durante... ...porque va del 36 al 39... ...aproximadamente... ...yo me... ...he empezado un poquito con esto... ...he empezado con la semana mariológica... ...perdón... ...con el Congreso Mariano... ...pero tenemos que hablar del 36... ...dime Andrés... ...pero esa foto no era del 36... ...no, eso es del 39... ...del 39... ...entonces... ...en esta vemos... ...uno... ...el señor del gran poder... ...que va a la catedral... ...a presidir un triduo de acción de gracias... ...por el final de la guerra... ...y ahí se ven... ...esta magnífica fotografía... ...y una procesión posterior... ...que hubo después... ...ahí lo estamos viendo... ...sobre todo quiero que analices esa imagen... ...sobre todo... ...la parte derecha en el lateral inferior... ...como todo el pueblo levanta el brazo... ...eh... ...vamos a ver... ...el pueblo levanta el brazo... ...y yo siempre digo lo mismo... ...eh... ...hemos hablado de cómo la gente... ...no quiere señalarse... ...en una etapa de represión... ...a ver quién es capaz... ...de estar en ese momento... ...de brazos cruzados... ...es decir... ...es que no es que esa... ...todo ese mundo... ...esa gente que estuvieran ahí... ...fuera una partida de fascista... ...ni nada por el estilo... ...como... ...como se podría entender... ...esa es la lectura fácil... ...la lectura difícil es que estamos ahí hablando... ...de una represión... ...y como gente que está actuando así... ...precisamente por miedo a eso... ...a que sea señalada... ...es más... ...termino... ...el CAR... ...hay un momento... ...en el cual se da una orden... ...en el que se dice que cada vez... ...que suene la marcha real... ...en ese momento... ...el himno nacional... ...no es necesario... ...no es necesario... ...hacer el saludo fascista... ...segura sacó... ...una normativa... ...en la que prohibía... ...los brazos en alto... ...es que segura... ...y después... ...llegó a prohibir también... ...que se tocara el himno nacional... ...la entrada y salida de las imágenes... ...a ver... ...quiero decirte... ...la mentalidad de segura como era... ...es que segura se enfrenta al poder... ...no y además... ...segura se enfrenta con Franco... ...y con la república... ...y con la república... ...claro... ...recordar la famosa anécdota... ...cuando Franco quiere en trabajo palio... ...segura no lo permite... ...Andrés pero esta foto es fundamental... ...¿qué sucede en esa foto... ...y quién es esa persona... ...que va con esa vara... ...en el centro de la imagen... ...es Keipo de Llano... ...y muy importante... ...el que va a la izquierda... ...que Borque... ...el auditor de guerra... ...que se va a la izquierda de la izquierda... ...Borque a la derecha de Keipo de Llano... ...en el extremo... ...abre fuera de la foto... ...eso es... ...si la vuelven a poner la foto... ...y yo digo a la izquierda... ...porque... ...es que tenemos que seguir... ...estamos ya en prueba... ...aquí lo vemos en la Macarena... ...cuál es la relación... ...de Keipo de Llano con la Macarena... ...a ver... ...Keipo de Llano no fue hermano de la Macarena... ...Keipo de Llano no salía de Nazareno en la Macarena... ...Keipo de Llano va a ser... ...con el tiempo nombrado... ...hermano de honor... ...pero no es hermano de número de la Macarena... ...¿eh?... ...si... ...si es cierto... ...que tiene una relación directa... ...si es cierto que... ...que... ...protegió a la hermandad... ...vamos a decirlo así... ...en un momento crítico... ...todo eso es cierto... ...evidentemente... ...pero hermano no era... ...y hay una cosa que... ...pero puso a Borges... ...y hay una cosa que... ...sí puso a Borges que si era hermano... ...claro puso a Borges... ...el coronel si era... ...digamos que... ...atención... ...el control de la hermandad... ...lo llevaba a... ...adelante... ...y atención... ...no tenemos tiempo adelante... ...y atención a este documento... ...en el contexto precisamente... ...en el que se ha hablado... ...de las cuestaciones de dinero... ...que se hacían... ...en el cual... ...termina rapado... ...eh... ...cómo se llama... ...el Sánchez Dal... ...vale... ...es en el que tenemos que entender... ...la entrega de la corona de la Macarena... ...al Tesoro Nacional... ...a de quien no daba la corona... ...entonces... ...¿qué es lo que ocurre?... ...siempre se dice que Keipo de Llano... ...incluso lo dicen en ese documento... ...rescata la corona... ...Keipo de Llano no rescata nada... ...¿por qué no rescata nada?... ...el rescate... ...que viene ahí en ese documento... ...que se lee claramente... ...lo hacen los hermanos y devotos... ...de la Virgen de la Esperanza... ...que son los que ponen... ...el valor en oro... ...o en dinero... ...para que la corona vuelva... ...es decir... ...hay una fotografía... ...y se sabe que... ...Keipo después... ...aparece con la corona... ...pero el rescate... ...lo hacen los hermanos y devotos... ...eso fue una maniobra... ...de propaganda... ...para como... ...que sirviera como banderín de enganche... ...para que la gente donara dinero... ...exacto... ...pero no fue otra cosa... ...de hecho... ...la corona que vino a reemplazar... ...la de Joyella Reyes... ...la corona de oro... ...fue una corona que había pertenecido... ...a la Esperanza de Triana... ...a la Esperanza de Triana... ...y que también llevó... ...la Virgen de las Angustias de los gitanos... ...sigue en su poder... ...por lo cual... ...esa corona... ...curiosamente... ...ha servido para ceñir las sienes... ...de estas tres imágenes de la madrugada... ...pero es bastante interesante... ...señalar eso... ...cómo son los propios Macarenos... ...los que rescatan la corona... ...de hecho... ...a aquel año... ...a aquel año... ...el besamano de la Virgen de la Esperanza... ...perdóname un momento Andrés... ...lleva la corona de la Virgen del Dulce Nombre... ...sigue verdad... ...sí, también... ...mira... ...hay otro documento previo... ...a este... ...en el que... ...yo creo que queda muy claro... ...que es la hermandad de la Macarena... ...quien ofrece la corona a Caipo de Llano... ...sí, sí, sí... ...y eso concuerda con este... ...de que la propia hermandad... ...ahora lleva el oro... ...es decir... ...que la ofrece en garantía... ...eso se hace en el año... ...en garantía... ...el octubre del 136... ...no para fundirla... ...estamos viendo también... ...fotografías de otras imágenes... ...que salen en esas circunstancias... ...la Virgen del Rosario de Montesión... ...sale durante el final de la guerra... ...para celebrarlo... ...la Macarena también... ...qué poco se habla de esta imagen... ...y qué maravilla de imagen... ...es fantástica... ...y José María... ...querías comentar algo... ...sí, que bueno... ...realmente la entrega... ...de la corona... ...se hace en la Plaza Nueva... ...durante la salida... ...de Acción de Gracias... ...para el fin de la guerra... ...que hace en octubre del 36... ...la hermandad de la Macarena... ...y en ese año 36... ...sale también la Esperanza de Triana... ...que salida por cierto... ...bastante poco comentada... ...pero también... ...la hermandad de la Esperanza de Triana... ...saca a su imagen precisamente... ...para impetrar... ...por el fin de la guerra... ...y por cierto... ...no es casual... ...que esté en el frente... ...la imagen de San Miguel... ...precisamente... ...porque silba... ...final del partido... ...terminamos aquí el programa... ...aquí termina este partido... ...muchísimas gracias... ...vamos a tener que hacer una segura... ...parte dedicada a segura... ...lo tengo aquí apuntado... ...bueno lo primero que tengo que hacer... ...de darle un vaso sobre todo a Jesús Romanov... ...que ha metido un sprint final... ...para terminar el partido ganándolo... ...y no ha sido nada fácil... ...así que luego te doy un vasito de agua... ...y una cerveza... ...porque te la han merecido... ...hombre... ...veniremos toda la cerveza... ...todo... ...todo... ...vamos a la cerveza... ...todo... ...pero es verdad que ha metido un sprint final histórico... ...y que esto quedará grabado... ...al igual que el resto de compañeros... ...se nos ha quedado pendiente hablar... ...del Patronaco de la Virgen de los Reyes... ...de la definición del dogma de la Asunción... ...con las salidas extraordinarias... ...el año que viene conmemoraremos el 75 aniversario... ...pues en 1950 ya salieron imágenes... ...cuando se proclamó en Roma... ...las coronaciones de María Auxiliadora... ...y de la Amargura... ...además del séptimo centenario... ...de la reconquista con esa magna... ...de imágenes fernándidas... ...de todo eso... ...donde nace ese transporte... ...de la Virgen de Balmés... ...en ese coche descapotable... ...que lo vivimos el año pasado... ...sí, todo eso queda pendiente... ...todo esto claro... ...el Santo Tierra Grande del 48... ...el Santo Tierra Grande... ...no se vayan ustedes a creer... ...que se van a quedar sin verlo... ...pero sí que es verdad que... ...nos hablamos mucho... ...nos gusta entretenernos... ...pero bueno... ...también espero que ustedes... ...se hayan aprendido... ...y se hayan divertido... ...bueno Jesús... ...la semana que viene... ...vas a volver a estar con nosotros... ...junto a Andrés Luque Teruel... ...pero... ...es la penúltima vez... ...que nos vas a dar el consejo... ...de ir... ...a Iván Peluquero... ...ay... ...¿qué sería de Iván Peluquero... ...sin la publicidad... ...que yo le he hecho todo este tiempo... ...que ya todo el mundo cofrade... ...dice... ...dice aquel estribillo... ...que me... ...en que me inventan... ...bueno... ...la primera... ...la primera estrofita... ...es de Esteban Romera... ...así que vayan ustedes a pelarse... ...a Iván Peluquero... ...ahora hace mucho calor... ...se pueden poner tal cual estoy yo... ...que no son... ...no es tiempo para tener... ...para estar como Tino Casal... ...y... ...yo les voy a hacer una recomendación... ...del 15 al 19 de julio... ...bueno antes... ...antes de nada... ...¿vale?... ...primero tienen que ir a los cultos... ...de todas nuestras maravillosas... ...Vírgenes del Carmen... ...y la mía de Santa Catalina... ...sale el 16 de julio... ...que están todos invitados... ...¿vale?... ...que afortunadamente... ...tenemos en Sevilla... ...una colección de hermandades carmelitas... ...con unas imágenes... ...de primerísima fila... ...¿vale?... ...eso en primer lugar... ...en segundo lugar... ...del 15 al 19 de julio... ...en... ...la bellísima... ...ciudad de Ecija... ...tiene lugar... ...la noche del flamenco Ecijana... ...entonces ustedes van allí... ...se dan una vuelta... ...ven los maravillosos palacios que hay... ...van a ver a la Virgen del Valle... ...que tiene uno de los mejores... ...ajuares marianos que hay en la ciudad... ...que hay en la provincia de Sevilla... ...van a ver a la maravillosa Virgen de la Soledad... ...de la iglesia del Carmen... ...bueno... ...van a ver todas las maravillas que hay... ...van a San Gil... ...y después... ...y después... ...se dan su vueltecita... ...por la noche del flamenco... ...se toman unas tortas... ...de manteca... ...y las yemas de Ecija... ...que están muy buenas... ...y por último... ...mi querido Curro... ...que a ti te han dejado la boca... ...estupendamente... ...porque te la han dejado muy bien... ...Deinplan... ...nuestro querido patrocinador... ...que ha quedado estupendamente tú... ...pues sí... ...no, mira... ...a ver Jesús... ...tú eres una máquina... ...es decir... ...eres una máquina televisiva... ...si tú crees... ...como son las máquinas que utilizan... ...en Deinplan... ...para ponernos la boca... ...como merece este programa... ...y tú cómo te mereces tener la boca Curro... ...yo cómo me la... ...como me la dio mi madre... ...perfecta... ...yo la tengo... ...yo la tengo... ...eso es cortarlo... ...que no, que queda muy bien... ...yo tengo la boca perfecta... ...así que a Deinplan... ...que además que... ...la semana que viene... ...que hemos desterrado ya... ...a nuestros amigos de la tertulia... ...la semana que viene... ...vuelve Javier Abad... ...artirle... ...que se ha hecho unas cosas... ...no... ...que se ha hecho... ...yo no lo sé... ...algo se ha hecho en la boca... ...algo se ha tenido que hacer... ...pues la semana que viene... ...nos lo va a contar... ...gracias a nuestro patrocinador oficial... ...durante toda la temporada... ...como patrocinador oficial... ...ya sabes... ...la semana que viene... ...artirle les dará más información... ...bueno... ...por partes... ...que tengo varias cuestiones... ...que comentar... ...la primera... ...que eres un máquina de la televisión... ...si... ...eso es por dar clase... ...no por otra cosa... ...después del speech... ...de los últimos 10 minutos... ...que todavía te haya quedado... ...saliva... ...tiempo... ...y lágrimas... ...de hacer... ...las tres menciones publicitarias... ...esto es histórico... ...y es increíble... ...así que enhorabuena... ...muchas gracias... ...enhorabuena... ...eso es por ahí... ...voy a por el Emmy... ...luego... ...estoy preocupado... ...porque al principio del programa... ...hemos dicho... ...la porra de España... ...vosotros imagináis... ...que España pierde hoy... ...y hacemos el ridículo mañana... ...no... ...gana que el señor... ...gana que el señor... ...pero yo no me lo imagino... ...exacto... ...y si sale el resultado... ...que he dicho yo... ...por ejemplo... ...también... ...porque no... ...¿cuál era el tuyo? ...cuatro-uno... 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 ...son muchos holes... ...son muchos holes... ...bueno pues veremos a ver qué pasa... ...pero bueno... ...por lo menos hemos avisado... ...de que este programa... ...se ha grabado... ...el martes 9 de julio... ...a las 5 y media de la tarde... ...por a Torera... ...las 7 y media... ...para vosotros serán... ...las 11 y media de la noche... ...y no sabemos qué pasará en unas horas... ...bueno... ...ni lo que tú has dicho de resultados... ...yo si... ...ah es verdad... ...lo tengo aquí... ...el tuyo no lo has dicho... ...eh... ...no no... ...este no es mío... ...este es mío... ...este es el tuyo... ...que te lo he quitado para que no se vea... ...yo he puesto... ...1-1... ...me dicen que se ha visto todo el tiempo... ...porque levantando los papeles... ...pero se veía este... ...bueno... ...ah claro... ...claro... ...se veía este... ...yo he puesto que el partido va a quedar 1-1... ...y llegamos a los penaltis... ...y gana los penaltis España... ...esta es mi opción... ...creo que es lo que va a pasar... ...y además sé que Francia... ...está entrenando bastante... ...el tema de los penaltis... ...incluso se ha molestado... ...porque se ha filtrado un vídeo... ...de la plantilla... ...sallando penaltis... ...bueno... ...aquí hay dos señores... ...que en este momento... ...terminan su temporada... ...terminan su colaboración... ...hasta septiembre con esta casa... ...como han sido los dos nuevos fichajes... ...de esta temporada... ...las dos grandes apuestas culturales... ...que ha tenido 101... ...han visto que hasta el día de hoy... ...se han prácticamente mantenido fijos... ...no solo en los programas... ...sino en las retransmisiones... ...además de ser... ...unas grandísimas personas... ...como son por orden de incorporación... ...en primer lugar... ...José María Escudero... ...que creo que se incorporó un poquito antes que... ...recio no perdón... ...recio fue en el programa de las leyendas... ...¿no?... ...o de las devociones... ...de las devociones... ...efectivamente... ...recio se incorporó en noviembre... ...con el programa de... ...de las devociones... ...todas aquellas devociones antiguas... ...así que... ...enhorabuena... ...por completar esta temporada con nosotros... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por confiar... ...y bueno pues... ...aquí estamos... ...y ya el miércoles que viene... ...tenemos esa cena pendiente... ...en Casa Ricardo... ...no lo digas... ...que la gente se apunta... ...es verdad... ...es verdad... ...es verdad... ...me has equivocado de sitio... ...rectifica anda... ...bueno aceptaremos... ...a todo aquel feligrés de este programa... ...que quiere asistir... ...gracias Juan Pedro... ...sobre todo gracias por ser una gran persona... ...y sobre todo... ...llevar por bandera... ...la humildad... ...que para mí te caracteriza... ...así que... ...un honor compartir... ...y seguiremos siendo humildes... ...seráficos... ...y pontificios... ...cerborosos... ...y todo lo que... ...gracias... ...nos vemos pronto... ...gracias a ti... ...escudero... ...lo mismo digo... ...esta historia comenzó... ...en el mes de febrero... ...estos señores saben muchísimo... ...pero yo me quedo por cómo son... ...y tú también eres una grandísima persona... ...de la que he aprendido mucho... ...gracias... ...muchísimas gracias... ...muy agradecido... ...por la confianza depositada en mí... ...espero no haber defraudado... ...todo lo contrario... ...ha sido un placer... ...y ambos... ...os emplazo al mes de septiembre... ...bueno... ...a mis dos escuderos... ...a Andrés Luque Teruel y a Jesús Romano... ...los tengo todavía que aguantar... ...hasta la semana que viene... ...a ese programa final... ...a ese final de temporada... ...el próximo miércoles... ...a partir de las nueve y media de la noche... ...donde viviremos ahora sí... ...la última subida al cielo... ...de esta segunda temporada en 101... ...gracias Jesús... ...gracias Andrés... ...nos vamos ahora a hacer verdad... ...y hasta el próximo miércoles... ...tengan la amabilidad de ser felices... ...y que gane España... ...buenas noches...